colegas que acompañan en este momento el plan de capacitación de nuestra institución Eureka Penal. Exactamente son las 4 y 10 de la tarde. Hoy es un día muy especial porque vamos a realizar un foro que hemos denominado un foro de casación penal. Y por eso hoy hemos invitado a las personas idóneas en esta materia a las que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos y ellos han aceptado de manera muy positiva la invitación académica. Antes de iniciar el foro les quiero plantear digamos cómo hacer la disciplina para que todos comprendamos y de esa manera podamos participar. En primer lugar el doctor Germán Pavón Gómez va a editar la ponencia, va a hacer la ponencia, la charla, el conversatorio, la conferencia que se titula las censuras de indicio en casación penal. Tenemos invitados especiales académicos en la materia. Indiscutiblemente Dios ha permitido escoger a estas personas porque ellas son doctos en este tema. Con nosotros está el doctor Carlos Roberto Solórzano, ya conocido porque estuvo acá con nosotros. Muchas gracias doctor Roberto por estar aquí. Mucho gusto. De igual manera, gracias. Está el doctor Robeiro Franco, quien también nos diste una conferencia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias doctor González, muy amable. Un invitado muy especial hoy, el doctor Julio Acosta, a quien también conocemos como una persona especialista en este campo del derecho como es la casación penal. Doctor Acosta, bienvenido. Muchísimas gracias doctor Antonio Luis y a los demás compañeros. Saludo especial al maestro Germán Pavón, dispuestos a aprender de él nuevamente. Gracias. Y también otro invitado especial que nos acompaña hoy, el doctor Ricardo Rendón Puerta. Doctor Rendón, gracias por el espacio. Bienvenido a este espacio académico. Gracias doctor González y un saludo muy cordial a todos nuestros compañeros. Claro, el ausente es el doctor Alfredo Gómez Quintero, pero fue muy afable en decirme que por un tema familiar hoy no nos pudiera colaborar, pero él está ahí vigente en todo este campo. Entonces, la dinámica es que el doctor Germán inicie su conversatorio y por favor, las preguntas que vayan a hacer las personas que están en el chat deben de ser concretas, claras. Recuerden que es un tema bastante técnico y complejo no repetir preguntas porque no se nos facilita el tema. Vamos a hacer un foro. El foro es que cada una de las personas que hemos invitado van a tener un tiempo para que nos ilustren. Por tiempo no se preocupen porque estamos en un canal que el problema no es el tiempo. Entonces, vamos a iniciar con el doctor Germán Pavón Gómez. Como siempre, él no necesita de presentación, él es impresentable. Así que vamos a darle el espacio al doctor Germán para que, como dice él, entre en materia. Doctor Germán, bienvenido nuevamente. Bueno, muy buenas tardes, Antonio. Un saludo muy especial para todos. La verdad que es un gusto inmenso, es un honor caminar la palabra con mis amigos. Lamentamos pues que el profesor Alfredo Gómez no nos hubiese podido acompañar, pero pues eso. Aquí estamos y es un gusto compartir con el profesor Ricardo Rendón Perta, quien disfruta tanto de la casación como de la filosofía y de la literatura. Con el profesor Carlos Roberto Solorza, no gran abrigo, escritor, targadista. Con el Julio Enrique Acosta, caro amigo, caminante incansable, incansable de la casación. Y con Roberto Franco, cortetulio de muchas horas. Y a los amigos del chat, caminantes, magistrados, jueces, a los defensores públicos, a los amigos del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, del Colegio de Abogados Penalistas, del Colegio de Abogados Casacionistas de Colombia. Y a los a los que nos acompañan, llegue un abrazo hermanado. Y pues, gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde, en esta tarde de mayo. Bien, a lo que vinimos. La censura de indicios en casación penal, lo hemos dicho en varios escenarios, constituye la escalada del Éveres, del casacionista. Pero a veces se parece a un miura impitonado. Sí. Pues la verdad es que para ascender a los a los picos del ataque, de la inferencia lógica, de la interiabilidad, de menoscaba a máxima la experiencia, o de leyes de la lógica, o de leyes de la ciencia. Se necesita cuerda argumentativa suficiente y se necesita tener bastante oxígeno. Entonces, para recibir en esta tarde con clarines y aportacayola, como diríamos en el lenguaje taurino, a la inferencia lógica, digamos de entrada que sus caminos de censura no son de exclusividad de la demanda de casación penal. Porque consideramos que por igual se pueden utilizar en las controversias pertinentes que desarrolle la defensa cuando se oponga a la imposición de la medida de aseguramiento. En los eventos en que la fiscalía, al solicitar la medida preventiva en los ejercicios de inferencia poco razonables, incurra en los falsos raciocinios que identifican la censura casacional tratándose de indicios en materia criminal. Pero agréguese, la defensa también puede utilizar controversias pertinentes en ese escenario, no solo ante falsos raciocinios, sino también ante errores derivados de falso juicio de identidad o falsos juicios de existencia. Ténganlo en cuenta, ténganlo muy en cuenta. Pues el ojo de águila de los errores de hecho y de derecho no es solo para las demandas de casación. Y a partir de ese escenario, el defensor que tenga miradas casacionales puede enfrentar las inferencias erróneas en las que incurre la fiscalía. Pues los postulados que gobiernan la estructura del indicio y las inferencias razonables se deben aplicar en todo el tablero adversarial. Bien, antes de hablar de los caminos de censura y de la estructura formal de las definiciones de indicio, es necesario hacer una precisión, es decir, el presupuesto. Es necesario recordarnos que los indicios de expresiones sustanciales que por sobre todo interesan al objeto de conocimiento del proceso penal no son indicios de cualquier cosa, ni siquiera indicios de autoría objetiva, ni de participación objetiva, ni siquiera indicios de adecuación típica. Lo que realmente interesa al proceso penal son indicios de responsabilidad penal. Subrayamos esto porque no todo es indicio de responsabilidad penal, como lo veremos más adelante. Ahora hablemos de las definiciones de indicio. Bueno, en nuestra obra lógica, el indicio en materia criminal, recogimos la gran mayoría de las definiciones que de indicio han dado, pues, los grandes maestros, Mitter Mayer, Pietro Elegro, de Lepián, Ganturco, entre otros, los que no voy a citar a todos. Solamente haremos mención a tres, a tres, a tres. Antonio Lepián plantea que es un indicio, dice, es todo rastro, vestigio, huella y en general todo hecho conocido o mejor, debidamente probado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido. Carlos Climen Durán, en la misma dirección, dice, es un hecho suficientemente probado por cualquier medio probatorio, a partir del cual es posible realizar una inducción e inferencia para determinar la existencia de otro hecho conectado. Y el profesor Jorge Arenas dice, es una operación lógica, mediante la local, a partir de un hecho indicante plenamente probado, se infiere otro llamado indicado. Conforme a las anteriores definiciones, y podríamos decir que no solamente la de los que acabamos de citar, sino de la gran mayoría, es claro que es que la estructura del indicio formal que se desprende de esas definiciones es hecho conocido, inferencia razonable, donde caben ejercicios de inducción, deducción, reflexión, raciocinio, y hecho desconocido. Hecho conocido, inferencia razonable, y hecho desconocido. Esa estructura, no es nada nuevo, corresponde a lo que se conoce como el silogismo inductivo, deductivo, categórico, con tres elementos, premisa menor, premisa mayor, y conclusión. Poniendo de presente que en la premisa menor se incluye el hecho conocido de debidamente probado, que en la premisa mayor se incluyen máximas de experiencia, postulados de la lógica, leyes de la ciencia, como vehículos de argumentación. Y que la conclusión, y aquí ya viene, ya como empezamos a tomar distancia. Y que la conclusión se traduce ya no en el hecho, sino en la conducta sustancial que se llega a conocer por deducción. En lo antes dicho, advértase que empezamos a marcar diferencias conceptuales. Pues entre la conclusión vista como hecho y la conclusión comprendida como conducta sustancial inferenciada, existen diferencias puntuales, cuyas particularidades hacen parte del universo de la teoría del delito. La estructura formal del inicio con sus componentes, desde luego que reviste importancia para elegir la ruta de la impugnación en casación penal. Pero desde luego nunca podemos prescindir de la lógica material sustantiva de la conducta humana. Y esta advertencia, pues, nos convoca a nunca perder de vista que en el tablero adversarial, de principio a fin, de principio a fin, lo que se pone en la cresta del debate no son los aspectos formales del indicio. Con su estructura del silogismo, por el contrario, lo que se pone en la cresta del debate del tablero adversarial es que se debe entender por indicios del injusto penal. Porque los indicios no son de cualquier cosa, ni cualquier cosa, ni cualquier fenómeno o manifestación, ni de cualquier fenómeno o manifestación se derivan indicios del injusto penal, como veremos más adelante cuando nos, cuando tratemos el tema de la falacia en once pitos. Después de tantos años de oír como lugar común, ya han pasado muchos años, yo no sé cuántos, y hemos oído como lugar común, como una frase hecha, grabada en roca de mármol, en sentido de que el indicio es un hecho debidamente probado, que por medio de la reflexión y el raciocinio nos lleva de un hecho conocido a un hecho desconocido, y dele que dele. En los exámenes se le pregunta a un alumno qué es un indicio, es un hecho debidamente probado, que por medio de la reflexión y el raciocinio nos lleva a un hecho conocido, del hecho conocido al hecho desconocido. 5. Consideramos que ya ha sido suficiente el hora, que ya es hora de poner otro disco, porque ese disco ya está demasiado rayado. Yo creo que ya es hora de acercarnos al inicio, no es solo desde la estructura lógico formal, sino también desde la lógico material, la que siempre dirá relación con la conducta humana. Por eso si vinculamos la visión estructural del inicio a la teoría de la acción como presupuesto del delito, si lo aterrizamos esto al sistema acusatorio, podríamos decir que el indicio y los contraindicios en la imputación solicitud de medida de aseguramiento y acusación constituyen hechos indicadores de conducta debidamente probados, que resultan de elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones legalmente obtenidas, las cuales soportan no los hechos, sino las conductas jurídicamente relevantes. Y en el juicio oral son resultantes de medios de prueba, pruebas de referencia, pruebas anticipadas, a partir de los cuales, por vía de una inferencia razonable deducida, nos llevan de la conducta conocida hacia la conclusión que se recoge en la imputación jurídica sustancial de que se trate con la exclusión de la misma. Aquí, en esta tarde, he traído un abanico de jurisprudencias para que lo voy a aplicar pasada la charla en mi blog. Hay un precedente de jurisprudencia muy importante que se relaciona con lo que acabamos de decir y es la pertinencia de la evidencia con la conducta investigada, y es el reedicado 44.932. Comentario frente a lo anterior. En el lenguaje jurídico, ya ha hecho carrera el tema de hechos jurídicamente relevantes. A mí me gusta más la palabra de conductas relevantes, porque es que a la persona no se le hace imputación báctica, a la persona se le hace esa imputación de una conducta. Pero bueno, yo no voy a entrar en esa discusión terminológica, por eso planteaba que los hechos indicadores, en vez de soportar hechos jurídicamente relevantes, lo que soportan son conductas jurídicamente relevantes, y que la inferencia no nos lleva del hecho conocido al hecho desconocido, sino que la inferencia razonable nos lleva de la conducta conocida a la conducta deducida, y que esa conducta deducida aterriza siempre en una imputación jurídica sustancial o en la exclusión de la misma. La sentencia 44.932 da cuenta de ello. Lo dicho antes se conecta con nuestro concepto de indicio en materia criminal, porque hemos marcado ahí diferencia. Desde luego que es una concepción solitaria. Y perfectamente a los que les gusta que el indicio es un hecho debidamente probado, que por medio de la reflexión y el raciocinio nos lleva a un hecho desconocido, bienvenidos. Pueden quedarse allí en ese lugar común. Pero en nuestra obra lógica, el indicio en materia criminal, tomamos diferencia y trabajamos con un concepto integrativo de la teoría de la acción y decimos, el indicio es un fenómeno que expresa de manera acabada o inacabada una esencia o conducta determinada a la cual se haya ligado en vínculo indisoluble. Y en nuestra obra, la cuestión de la verdad en el sistema abusatorio lo apretamos más y decimos, el indicio de responsabilidad penal sencillamente es una hipótesis de responsabilidad penal y punto. En esta concepción solitaria, desde luego, integramos la teoría de la acción y las categorías de fenómeno y esencia. En donde la esencia del delito, que es la conducta humana, se muestra, se revela, se da a conocer a través de contenidos fenoménicos que pueden ser acabados o inacabados. Un fenómeno, indicio, puede referirse al objeto del delito, al objeto de conocimiento del delito de manera acabada o de manera inacabada. Es la relación entre fenómeno y esencia. Y allí, pues, nos apartamos, desde luego, de la clasificación tradicional entre pruebas directas y pruebas indirectas que se conocen en la doctrina probatoria, pero sobre eso no me voy a referir. También hemos concebido una visión integral del indicio en materia criminal. A partir de lo anterior, a partir de que el indicio es un fenómeno que expresa de manera acabada o de manera inacabada una esencia, una conducta a la que se haya ligada en lo indusoluble. O sea, a partir de la teoría de la acción, a partir de la teoría de la conducta, surge lo que también denominamos una visión integral del indicio en materia criminal con las siguientes características. Primero, si lo esencial que caracteriza el delito es la conducta humana, la conducta humana es lo que caracteriza, lo que identifica el delito. Si lo esencial, eso es así. Es clarísimo que no puede hablarse de indicios del delito por fuera de la acción o omisión que se trate. Pues, para hablar de la adecuación de la conducta al injusto objetivo subjetivo, necesariamente se necesita de una acción que se adecue o se recoja debidamente en el tipo penal correspondiente. De ahí es donde surgen lo que en casación penal se conoce como la debida o indebida aplicación. Que particularmente, más que debida o indebida aplicación, esa indebida, debida o indebida aplicación se liga es a la equívoca o inequívoca adecuación de la conducta al tipo objetivo penal correspondiente. Segundo, si toda conducta penal se realiza por un autor o partícipes de carne y hueso, es claro que no se puede hablar de indicio por fuera de la adecuación de la conducta a la estructura de la autoría material, de la autoría inmediata o de la coautoría, según el caso, o por fuera de la adecuación de la conducta a la estructura de la complicidad del determinador o del interviniente, cuando se trata de indicios de esos partícipes. Ahora bien, por ejemplo, en tratándose de indicios de autoría material, es clarísimo, es clarísimo que los fenómenos indiciarios deberán apuntar a revelar los contenidos de lo que se entiende por dominio del hecho ¿Qué se entiende por dominio del hecho? Ustedes lo tienen claro. El dominio del hecho no es una palabra, no es una frase de cajón para decorarla en las sentencias. El dominio del hecho tiene unos contenidos que están desarrollados desde hace mucho rato. No es Roxin el descubridor de esto. A mí particularmente me gusta más ponerme en modo de Mario Salazar Marín porque Mario Salazar en su libro dice autor no es quien domine el hecho, autor es quien domine el injusto por la sencilla razón de que al derecho penal no le interesen los autores o partícipes actuales. Pero bueno, este no es el escenario para ponernos de partida para tomar partido, ¿no? Sí, por el Roxino, por Mario Salazar. Pero a mí me gusta más ese planteamiento. Y por ejemplo, en materia de autoría es clarísimo que los fenómenos indiciarios deberán apuntar es a mostrar, a revelar, a dar a conocer los actos de codominio funcional del injusto donde se involucran el acuerdo de voluntades, la división material del trabajo, el aporte, no aporte importante, sino aporte esencial en los términos de la sentencia 29.221 que tanto le gusta a usted, Julio Enrique. Y desde luego, a mostrar los actos mancomunados de co-ejecución. Queremos empatar esto con lo que decíamos en otra charla, que en los actos de imputación, en la formulación de imputación con los elementos materiales probatorios y con lo que tiene el fiscal, la imputación no es de un nombre jurídico, la imputación no es de un nombre jurídico, a la persona no le imputan nombres jurídicos, a la persona lo que se le imputa es la adecuación de su conducta a una estructura normativa. De allí que los fenómenos iniciales deben apuntar a mostrar que es los contenidos de los actos del codominio funcional del injusto y los actos mancomunados de ejecución y desde luego eso está clarísimamente desarrollado en la sentencia 29.221 donde por primera vez se marcó diferencia entre el aporte importante y el aporte esencial y aporte esencial que es planteamiento de aporte esencial que es que también es apoyado por el profesor Roxy tercero si los indicios que interesan en materia penal son indicios de responsabilidad penal porque lo que de principio a fin no al fin sino de principio a fin lo que interesa al proceso penal es esclarecer si Pedro Fernández es autor responsable o no del delito de homicidio o si Juan o si Juan Gómez es cómplice responsable o no del delito del secuestro es claro que no puede hablarse de indicios del delito por fuera de la responsabilidad penal hemos sido recurrentes en eso en la ley 599 2000 artículo 12 dice queda erradicada toda toda es toda forma de responsabilidad objetiva si queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva y no es y es norma rectora esa erradicación de toda forma de responsabilidad objetiva convoca a reflexionar en la teoría y en la práctica que no es dable atribuir indicios con criterios de responsabilidad objetiva porque la erradicación como norma rectora no es sólo para aplicarla en la sentencia en esa medida planteamos planteamos no es dable formular imputación con criterio de responsabilidad objetiva no es dable solicitar imputación con criterio de responsabilidad objetiva y no es dable definir imponer medidas de aseguramiento con criterio de responsabilidad objetiva ¿por qué? porque está erradicada toda forma de responsabilidad objetiva además que no solamente está el artículo 12 está el artículo 9 donde la misma ley 599 dice la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica el resultado por tanto es que al derecho penal lo que le interesa es la responsabilidad penal decimos el indicio del injusto penal no puede hablarse no puede hablarse de injusto de indicio en materia penal por fuera de lo valorativo de la responsabilidad de la responsabilidad penal cuarto si los indicios del delito no tienen existencia autónoma sino que se derivan de medios de prueba de otros medios de medios de prueba no de otros de medios de prueba y estos deben recolectarse a través de actos de investigación lícitos ilegales es claro que no puede hablarse tampoco de inicio de responsabilidad penal por fuera de los principios de necesidad por fuera de los principios de licitud y por fuera de los principios de legalidad de la prueba en el entendido de que actos de investigación viciados de ilicitud o de ilegalidad de actos de investigación viciados de ilicitud o de ilegalidad no es dable extraer indicios y tan cierto en lo anterior que dos vías de la censura casacional frente al hecho indicador caminan por el error de hecho derivado de falso juicio de existencia por suposición probatoria y por el error de hecho derivado por falso juicio de legalidad visto lo anterior ahora si entremos a la censura de indicios en casación penal nuestra Corte Suprema de Justicia desde la sentencia de octubre veinte del noventa y nueve radicado once ciento trece de Carlos Eduardo Mejía Escobar en paz de estance radicado once ciento trece fue reiterada en la doce doscientos dieciocho siete noviembre de dos mil dos luego en la luego en la catorce doscientos ochenta y seis y hasta ahora último en la cuarenta y cinco ocho ochenta y nueve pero la la sentencia madre o la hito en la once mil ciento trece a partir de de los componentes hecho indicador inferencia lógica y hecho indicado conclusión ha reiterado la línea jurisprudencial donde donde ha trazado de manera detallada el método que se debe seguir cuando se trate de censurar indicios en casación penal y desde luego la no voy a leer la jurisprudencia simplemente lo remito pero de del de esa línea jurisprudencial es dable sacar varias rutas metodológicas de acuerdo con esas jurisprudencias que usted las pueden consultar se derivan varias rutas o pautas metodológicas la primera la censura de indicios en casación penal siempre transita por la la violación indirecta de la ley sustancial causal tercera artículo 181 2 en casación penal las censuras del indicio se pueden desarrollar contra el hecho indicador con 1 contra la diferencia lógica 2 y 3 contra el poder suasorio o sea contra la conclusión contra la manera como los indicios se articularon contra la manera como como se logró una fuerza de convicción derivado del análisis en conjunto el presupuesto es en materia indiciaria no puede haber una apreciación individual desde luego solamente individual en materia indiciaria debe haber una apreciación tanto individual como en conjunto de la que forma el denominado poder suasorio contra el hecho indicador contra el hecho indicador las censuras se pueden desarrollar primero por error de hecho uno cuando el hecho indicador no esté probado cuando el hecho indicador no está aprobado nos conduce a un a un error de hecho derivado de un falso juicio de existencia por su posición probador en ese evento el medio de prueba en ese evento cuando el medio de prueba del cual brota el hecho indicador no tiene existencia material en el proceso hay ruta casacional ahí desempatamos como lo decíamos anteriormente que no podría hablarse de indicios de responsabilidad penal por fuera del principio y necesidad de la prueba bajo entendido que el medio del cual brota el hecho indicador tiene que tener existencia material desde luego vale recortar y eso es para todos los eventos de hecho de censura de hecho indicador de inferencia lógica o de censura contra el poder suasorio que no basta la simple objetividad del error de hecho en su versión de su posición probatoria pues se necesita siempre demostrar la trascendencia sustancial que siempre la trascendencia sustancial está ligada a apunta o a o a la indebida aplicación o a la falta de aplicación rojada desde luego de efectos mutantes de la casación para que se rompa con las decisiones distancias no basta pues objetivismo objetivar el simple error de hecho por falso juicio de existencia bueno se cometió el error y eso en que en que en que reporta desde luego reportará en la indebida aplicación y en la falta de aplicación rogada en casación por error de hecho cuando el hecho indicador no se halle no se haya debidamente probado esto se da cuando frente al hecho indicador coexisten medios que lo prueban que lo niegan perdón que lo excluyen que lo desestabilicen este error de hecho en este error de hecho se se deriva de un falso de un falso juicio de existencia por omisión valorativa cuando hablamos aquí es de omisión valorativa total porque pues recuerden ustedes y eso es algo elemental que cuando la omisión valorativa es parcial no nos no nos ponemos en escenario de falso juicio de existencia por omisión sino en falso juicio de identidad entonces cuando estamos hablando de un falso juicio de existencia por omisión valorativa total donde los jueces hubiesen omitido valorar medios de prueba que por vía de la contradicción contraindiciaria negaban excluían o neutralizaban el hecho indicador en temas de contradicciones principales esenciales y accesorias en ese en ese tema de contradicciones principales esenciales y accesorias recomiendo la recomiendo no sugiero con respeto a vosotros la lectura de la sentencia 26.055 hace referencia a las a lo que son contradicciones principales y accesorias entre al interior de las mismas pruebas o al interior de otras pruebas planteando que realmente las contradicciones que son fundantes del principio de contradicción para un indubio pro reo son las contradicciones principales y esenciales más no las accesorias esa jurisprudencia es bellísima 26.055 tercero por error de hecho en esto también hay otra otro precedente es el 31.338 muy recomendada también en materia de censura de indicios el error de hecho puede abordarse desde la perspectiva derivada del falso juicio de identidad y ocurre cuando los jueces efectúan distorsiones o tergiversaciones a medios de prueba y como producto de los agregados fácticos ponen a decir a un indicio ponen a indicar a un indicio a un hecho indicador lo que en realidad no decía no indicaba con efectos sustanciales nocivos y como producto o como producto del cercenamiento fáctico impiden decir a un hecho indicador cercenado lo que en realidad indicaba es la misma técnica del falso juicio de identidad por agregados o por cercenamiento se pone a decir lo que no dice y se le impide decir lo que dice siempre con proyecciones sustanciales de trascendencia de cara a la indebida aplicación a la falta de aplicación y por error de derecho 31 338 se puede abordar derivada de falsos juicios de legalidad cuando el hecho indicador utilizado ha sido extraído de de medios de pruebas de evidencias físicas o de informaciones que se obtuvieron a través de actos ilícitos o actos ilegales y que finalmente terminaron incorporándose en el juicio oral aquí aquí desde luego tiene el tema tiene cabida el tema de los actos reflejos de las pruebas obtenidas a través de actos ilícitos y reflejos pero actos ilícitos y ilegales pero sobre eso no me voy a detener porque ese es un tema bastante y viene el tema el tema bonito que es contra la inferencia lógica contra la inferencia lógica la jurisprudencia ha marcado pautas cuando se va a hacer esa censura contra la inferencia lógica ni parte de aceptar primero se parte de aceptar la existencia material y jurídica del medio de prueba y dos responde demostrar que de aquel hecho indicador o indicadores no se había podido deducir o derivar lo concluido sustancial sino a través del menoscabo de máximas de experiencia de leyes de la lógica o de leyes de la ciencia o por desconocimiento de los criterios técnicos científicos establecidos en las normas atinentes a la valoración de cada medio de prueba de que tratan los artículos 380 383 420 en lo que corresponde a desconocimiento de valoración de los criterios técnicos científicos establecidos para la apreciación de cada medio de prueba sugiero la jurisprudencia 28887 y desde luego como tercer punto aquí en este evento corresponde utilizar la metodología que caracteriza los errores de hecho derivados por falsos por falso raciocinio bien en la censura a la inferencia lógica por atropello o desconocimiento máxima de experiencia ya tuvimos la oportunidad de escuchar al profesor Carlos Roberto en una extraordinaria conferencia que nos dio hace días me gustó muchísimo su intervención profesor Carlos y bueno pues aquí traemos otras glosas otras glositas que le que aumentan a a su extraordinaria exposición lo primero que debemos tener en cuenta lo primero a tener en cuenta es que se entiende y que no se entiende por máxima de experiencia ahí en este tema la sugerencia respetuosa es la lectura obligada del libro el conocimiento privado del juez de Friedrich Stein o sea si no nos hemos leído a Friedrich Stein pues es mejor leerlo es mejor leerlo y desde allí del libro de Friedrich Stein o de Federico hemos extraído un mapa conceptual pero antes de ese mapeo conceptual detengámonos un poquito en lo que nos dice el profesor Tarufo el profesor Tarufo en su libro La Prueba dice es cierto que las máximas de experiencia no pueden ser eliminadas del razonamiento decisorio justificativo del juez eso es cierto pero también lo es es que no que no toda experiencia ética estética o cultural constituye máxima experiencia ni las máximas de experiencia pueden utilizarse de forma crítica y en mi caso diríamos no se pueden utilizar como simple acuño como lugar común para decorar el paisaje como fraseos sin contenidos para salir del paso yo recuerdo una audiencia una audiencia ya se fue hace varios años no era ley era ley 600 entonces el fiscal se trataba de un homicidio y los testigos que estaban allí en el expediente no los había llevado yo porque fui finalmente al final a la audiencia pública pues declaraban a favor del procesado y entonces el fiscal simplemente pues en un discurso muy vehemente decía es que después de haber aplicado las reglas de la sana crítica se ha llegado a la conclusión que los testigos a favor que han declarado a favor del procesado no merecen ninguna credibilidad porque son proclives a mentir bueno pues yo le pedí la palabra le dije señor fiscal usted dice que después de haber aplicado las reglas de experiencia las reglas de experiencia las reglas de la sana crítica usted ha llegado a esa conclusión yo quisiera preguntarle cuáles son las reglas de la sana crítica que usted ha aplicado y me dijo pues las reglas de la sana crítica le dije sí pero yo quiero saber cuáles son las reglas de la sana crítica le dije bueno tal vez no me ha entendido la pregunta su corte y la mía porque la corte de suprema es la suya y la mía han dicho que en temas de reglas de la sana crítica hay un conjunto hay un tridente que son máximos de experiencia o leyes de la lógica o leyes de la ciencia yo quisiera saber saber que usted me dijera cuáles son las que aplicó pues hasta el día de hoy no 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 he obtenido la respuesta ¿por qué decimos lo anterior? porque a veces las máximas de experiencia o las reglas de la sana crítica a veces a veces a veces y lo decimos con respeto desde luego se utilizan de forma crítica como simple acuño como para simplemente decorar el paisaje y que ocurre que a nosotros los abogados a ustedes los abogados cuando van a una demanda de casación por violación a reglas de la de la por temas de diferencia lógica la corte le dice si hubo violación desconocimiento de la inferencia lógica desconocimiento de máximas de experiencia dígame cuál si hubo desconocimiento a leyes de la lógica dígame cuál y si hubo desconocimiento a leyes de la ciencia dígame cuál o sea nosotros no podemos decorar nuestro discurso argumentativo como un simple acuño en el tema de máximas de experiencia o en el tema de reglas de la sana tarufo dice el señor los jueces de otra parte no puede sobreestimar el valor lógico y heurístico de la noción que utiliza y en particular no debe considerar como general una noción que expresa sólo la posibilidad o la eventualidad infrecuente de un hecho que que se produzca el profesor tarufo en su libro la prueba formula una serie de preguntas de quién es la regla de experiencia del juez quién la construye cuántos años ha pasado cuántos procesos cuántos en cuántos procesos ha decidido bueno son una pregunta una serie de preguntas diría sin respuesta y el marco conceptual que se surge el marco conceptual que hemos extractado del libro de de Frederick Stein es lo siguiente no son simples declaraciones sobre acontecimientos individuales tampoco es el recuento de sucesos obtenidos de sucesos plurados tampoco es el recuento de sucesos de una pluralidad de sucesos obtenidos mediante recuentos dos las máximas de experiencia no son nunca juicios sensoriales no corresponden a ningún suceso concreto perceptible por los sentidos de manera que no pueden ser nunca probados o esgrimidos por vía de la mera comunicación de las sensaciones tres las máximas de experiencia son predicados de experiencia social no pueden ser creadas al libre árbitro por el juzgador respecto de la apreciación y valoración del suceso de que se trate las máximas de experiencia no tienen la función de sustituir ni de excluir a las premisas menor del silogismo categorial tampoco tienen el oficio de reflejar lo que de manera concreta y singular la premisa menor no refleja cuando en el proceso penal se requiera de máximas de experiencia científicas artísticas o especializadas es claro que se hace necesario recurrir a la prueba pericial pues ese es el medio de convicción que constituye el camino para dar a conocer al juez máximas de experiencia en cuyo evento nunca podrá acudir a su conocimiento privado según lo establecido en el artículo 435 consideramos que uno de los eventos en los que estable la impugnación de errores de hecho derivados de falso raciocinio por menoscabo máximas de experiencia se consolida cuando sobre algún objeto de prueba que se hubiese llegado dictamen técnicos o científicos o el dictamen antropológico referidos a máximas de experiencia especializadas el juzgador en lugar de integrar a aquellos opta por aplicarse un conocimiento privado sobre el tema que se trate en este tema como experiencia puedo decir que en un proceso de homicidio en la cual se trataba de un tema de los indígenas en el departamento del Cauca sobre un comportamiento no explicable no no me voy a extender en eso solicité la prueba antropológica y porque era necesitábamos de la prueba antropológica para dar para porque era un tema de cosmovisión indígena pues completamente diferente a lo cual acá a este tema de la cultura occidental efectivamente en ese momento los jueces eran un juez superior era un juez superior era Santander de Pichao acogió la la prueba antropológica la prueba la prueba antropológica es es un un medio también eficaz para llevar máximas de experiencia sobre todo en tratándose de comunidades indígenas o en comunidades afrodescendientes línea jurisprudencial de las máximas de experiencia para que lo tengan muy en cuenta la corte suprema ha decantado muy bien la jurisprudencia en temas de máximas de experiencia con el radicado 23 908 igualmente con la 31 338 y con la 31 795 en eso no 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 me voy a detener la conferencia del profesor Carlos Roberto fue excelente simplemente recuerdo 31 338 31 7 95 y la 23 908 2 la inferencia lógica también puede ser objeto por censura de violación a principios de identidad contradicción tercero excluido razón suficiente las sentencias emblemáticas de cara al tema de principio razón suficiente son las la sentencia 36 356 repito 36 356 y la sentencia 33 8 37 y ahora si viene el tema bonito la censura de inferencia lógica por incurrir en falacias este libro es el libro que les quería mostrar introducción a la lógica de Irwin Coppi y Carl Coy este libro es excelente en materia de lógica y en materia de inferencias lógicas se los recomiendo para que lo estudien creo que no se necesita tener más libros ese y el de David Martínez Zorrilla son dos libros excelentes en materia de de falacias tomado del libro del profesor Coppi y de Cohen nos enseñan decíamos hace hace rato que en el indicio obedecía a una estructura lógico formal con tres elementos premisa menor premisa mayor y conclusión de dónde surgen las falacias o lo primero es qué es una falacia lo es lo primero que hay que definir una falacia es un argumento lógicamente incorrecto o mejor no lógicamente un argumento incorrecto porque si el argumento es incorrecto no puede ser lógico y un argumento incorrecto o un argumento engañoso es aquel en donde las premisas entiéndase premisa menor y premisa mayor no implican la conclusión es decir la conclusión no se deriva ni de la premisa menor ni la conclusión se deriva de la premisa de la premisa mayor eso es lo que se entiende se entiende por falacia un argumento incorrecto pero la incorrección aterriza en la conclusión porque la conclusión es no es consecuente con sus presupuestos porque la conclusión no puede ser arbitraria porque la conclusión tiene que obedecer a sus dos presupuestos de premisa menor y premisa mayor un argumento en donde las premisas mayor y menor no consiguen apoyar la conclusión las falacias revistan revisten un interés especial en materia de lógica y en materia de argumentación porque se sabe que son engañosas ya vimos las premisas menor y mayor no apoyan la conclusión eso hay que tenerlo claro para no confundir las falacias con los vicios de motivación y no se pueden confundir con los vicios de motivación les recomiendo la sentencia 48 28 264 porque los vicios de motivación van en otra vía van en otra vía donde de punto puede haber un poco de enredo es en la motivación ambigua incierta indeterminada pero los vicios de motivación van por otro lado la corte suprema de justicia nuestra corte ha definido tres escenarios de vicios de motivación el uno ausencia de motivación absoluta cuando el juez no consigna ni fundamentos fácticos ni fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión realmente es escenario de poca ocurrencia en donde hay ausencia absoluta de motivación la la motivación incompleta o motivación deficiente se configura cuando el juez o el juez colegiado omite pronunciarse sobre o lo fáctico o lo jurídico o también cuando no contesta los alegatos de los sujetos procesales en temas trascendentales destinados para esas para este tema de no responder los alegatos de los sujetos procesales recomiendo perdón sugiero la la lectura de la sentencia veintidós mil cero ochenta y dos repetimos motivación incompleto deficiente no se pronuncia sobre lo fáctico sobre lo jurídico la motivación ambigua ambivalente dilógica incierta e indeterminada cuando el juez incurre en contradicciones e involucra conceptos incluyentes entre sí al punto que es imposible descentralar el contenido de la parte considerativa hay una jurisprudencia muy importante hay un precedente muy importante que es el treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco perdón la veinticuatro mil seiscientos ochenta y cinco que hace referencia a la motivación ambigua incierta indeterminada y anfibológica en formulación de imputación o en formulación de acusación la jurisprudencia dice el sistema acusatorio no tolera actos de imputación ni ambiguos ni inciertos ni indeterminados en la formulación de imputación en la formulación de acusación y en el evento de presentarse eso genera nulidad esa veinticuatro mil seiscientos ochenta y cinco a mí me gusta muchísimo bueno no voy a decir por qué me gusta tanto pero me gusta muchísimo es de fue es de ponencia del magistrado Yesir Ramírez Bastidas y por qué me gusta mucho porque esa esa veinticuatro mil seiscientos ochenta y cinco como nulidad a los actos de imputación se liga a la nulidad por ausencia de hechos jurídicamente relevantes bien en tema de motivación ambigua ambivalente o ilógica ya en tema de sentencia les sugiero la treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco esa es excelente ese precedente y el tercero es la motivación sofística precedente veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y uno repito veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y uno es cuando el fundamento probatorio de la decisión no consulta la realidad probatoria y puede haber una apreciación incompleta de la prueba ahora cuando estamos hablando de apreciación incompleta de la prueba tengas en cuenta que esto nos conduce a los senderos de la violación indirecta hay una ahora la apreciación probatoria no puede ser a cualquier cosa ¿sí? puede haber motivación sofística e incluso llegar a un prevaricato por omisión por no valorar las pruebas en conjunto y esa fue la sentencia veintitrés mil novecientos uno eh lástima que no vino el doctor Alfredo Gómez Quintero pero ahí lo estamos saludando desde la distancia en el lugar donde se encuentra con su nietecito para recordarle que nos regaló esa nos dio esa veintitrés mil novecientos sesenta y uno un prevaricato por omisión por no valorar las pruebas en conjunto perdón la prevaricato por no valorar las pruebas en conjunto es la dieciséis mil quinientos diecinueve ¿sí? el otro es el prevaricato por falseamiento de contenidos probatorios que es la veintitrés mil novecientos uno los tres primeros eventos o sea ausencia en motivación motivación deficiente y la motivación anfibológica corren por la causal tercera de casación por la causal de casación de los errores sin procedendo y la motivación sofística debe correr por la causal primero en cuyo evento de prosperar pues conducción a tendencia sustitutiva vistos los contenidos de las motivaciones ausencia de motivación motivación deficiente motivación anfibológica y motivación sofística es claro que eso lo debemos tener muy claro para elegir la ruta casacional y para no confundir los vicios de motivación con vicios de falacias que ocurren al interior de la argumentación el profesor Carlos Cohen en su libro Introducción a la Lógica el que les mostré hace rato clasifica las falacias tiene varias clasificaciones de falacias a las cuales desde luego no nos vamos a referir a todas clasifica las falacias de relevancia son las más numerosas comunes entre ellas la apelación a la moción el argumento ad populum la cosa falsa el hombre de paja el argumento ad hominem y la conclusión irrelevante que es la ignorancia el enche las falacias de relevancia son errores simples en vez de en vez de llamarse falacias de relevancia deberían llamarse falacias de irrelevancia porque son la consecuencia repítase de una falta de conexión real entre las premisas y la conclusión la falacia ad hominem ya el profesor Carlos Roberto se refirió a ella pero simplemente deberíamos agregar que las falacias ad hominem son de dos clases una la falacia la falacia ad hominem que es contra la persona pero hay de dos clases la una la falacia por ofensa por ofensa para ofender la persona pero la otra es la falacia la falacia de carácter circunstancial o sea argumento ad hominem circunstancial como su propio nombre lo dice es circunstancial y se rechaza por las circunstancias de índole del empleo nacionalidad filiación política o circunstancias personales en los argumentos ad hominem circunstanciales se rechaza porque se se parte de una conclusión equivocada que lo que dice la persona que se proyecta en una premisa menor está dictado por una situación especial más que por temas de razonamiento y evidencia por ejemplo no se le otorga credibilidad a uno o varios testigos por la condición de amistad de enemistad o de parentesco con el con el procesado ahí cabe el ejemplo que les decía anteriormente que en ese proceso en que el fiscal decía que los parientes del procesado no merecían ninguna credibilidad por el solo hecho de ser que conforme a las máximas de experiencia los parientes los parientes del procesado no merecían ninguna credibilidad porque eran proclives a mentir le pregunté cuáles eran las reglas de la sana crítica y no me contestó ahí pues claramente se observa como la premisa menor y la premisa mayor no le da la conclusión o sea él aplica la máxima de una máxima experiencia que los parientes de todo procesado son proclives a mentir concluye y excluye llega a una conclusión de exclusión de credibilidad y esa conclusión ausencia de credibilidad de los testigos que va a tener efectos sustanciales pues eso no le da aporte a la conclusión la sentencia hay una sentencia muy importante que la cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos anótenla por favor anótenla cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos que es la valoración sin repudio dice la corte los testigos los parientes de la víctima o del procesado deben valorarse sin repudio y esta jurisprudencia es muy importante para poder en un momento dado fundamentar la falacia hominem de carácter circunstancial otra es el razonamiento la falacia por por ignorancia el enchi la la falacia por ignorancia el enchi es prueba errada o refutación errada donde puede parecer del todo plausible sin embargo la persona está equivocada porque no defiende la conclusión en disputa sino alguna otra de de esta ignorancia el enchi se deriva el término non se quito o sea que no se sigue literalmente significa no sigue non sequitur literalmente es no se sigue y a y a menudo se aplica a las falacias de relevancia e inesperancialmente a la ignorancia del enchi un non sequitur es un argumento en el cual la conclusión simplemente no se sigue de las premisas el non sequitur se aplica con frecuencia cuando la distancia entre las premisas y la conclusión es considerablemente amplia yo les quiero recomendar es la sentencia cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve eh donde la corte esa demanda de casación pasó por estos deditos la hicimos en colaboración con el abogado Oscar Muñoz Bermeo Oscar un saludo muy especial en Popayán lo mismo a Carlos Pito en Popayán y a y al profesor Ospina que nos están escuchando allí la corte en no la corte no el tribunal de Popayán no es nada personal no ni más faltaba por Dios el tribunal de Popayán eh habló del indicio del silencio del indicio del nerviosismo y del indicio de la negativa de acompañar a los policías ¿por qué el indicio del silencio etiquetado como tal es un non sequitur porque el indicio del silencio ¿qué es lo que indica? pues que entró en su mundo interior o sencillamente porque no se le da la gana de hablar eso es lo que indica o el indicio del nerviosismo el sindicado está nervioso luego es responsable y el indicio de la negativa de acompañar a los policías de Evaluzi Muñoz Catuche acuérdese Oscar Muñoz Evaluzi Muñoz Catuche le derivaron autora de tráfico estupefacientes y deporte de armas y municiones que hay alguna sentencia maravillosa para entender el non sequitur es la 44.599 en otra oportunidad a mí yo soy me gusta coleccionar indicios de esos indicios que no son indicios de responsabilidad penal en otra oportunidad era el indicio de la buena memoria también fue un indicio que intervino y el indicio de la rigidez cadavérica era un tema de homicidio y aplicaron el indicio de la buena memoria y el indicio de la rigidez cadavérica me empezaba recién llegado de España había terminado apenas de escribir el libro mi primera edición del libro y cuando me tocó la intervención le dije al fiscal usted está apoyado por la lógica formal o por la lógica dialéctica bueno no me la respondió le dije bueno vamos a hablar del indicio en su estructura de hecho indicador hecho indicado y conclusión usted ha aducido el indicio y la buena memoria ¿no? pues el indicio de la buena memoria ¿qué es lo que indica? pues que lo mandaron neuronado de allá del cosmos lo mandaron neuronado a este mundo a este territorio a este a este tráigrimaje terráqueo pero lo terrible es que le aplican el indicio de la buena memoria pero cuando no tiene buena memoria le aplican el indicio de la mala justificación oiga no justificó el indicio de la mala justificación lo que es responsabilidad penal ahí ustedes observan otro non otro non secuto y bueno encontraron al 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 cadáver por allá en el lago optimiza pues en en estado de rigidez cadavérica y entonces le aplicó el indicio de rigidez cadavérica y yo le dije pues señor fiscal el indicio de rigidez cadavérica lo que indica es que se murió y que lo mataron pero sobre todo que se murió hace varias horas pero no indica que mi defendido o mi defendida lo hubiese matado en una oportunidad en Popayán hasta me pusieron indicios de ejemplo de indicio yo no sé si por ahí me está escuchando en la actualidad se desempeña como magistrado de un de un alto tribunal acá en la ciudad de Bogotá pues fue incurrió era era calumniado de haber cometido un delito de de homicidio y al momento de proferirle la medida de aseguramiento le aplicaron el indicio del buen abogado y como me había contratado a mí decía ¿cómo será el responsable que contrató al profesor para que lo defendiera? clásico ejemplos de los non secúter bien el falacias por inducción deficiente está el falacia de apelación inapropiada a la autoridad las falacias de presuposición ya es la conclusión depende de suposiciones no justificadas el más emblemático ejemplo de falacias de presuposición es el denominado principio de petición de principio donde la cometer una petición de principio es asumir la verdad de lo que uno intenta probar en el intento de probarlo en una petición en una petición de principio eso fue explicado muy claramente por el profesor Carlos Roberto siempre es técnicamente válida pero siempre inútil o sea da por supuesto de verdad lo que necesariamente tiene que probarse esto apunta a recordarnos que en el sistema acusatorio todo lo que se diga tiene que tener soporte probatorio lo que carece de soporte probatorio entra en el plano de la conjetura y de los simples de los simples enunciados las falacias de ambigüedad y anfibología sobre eso no me voy a referir pero si me voy a referir a la falacia de composición la falacia de composición y aquí podrá haber tema para un buen debate o incluso para otra nueva para un nuevo conversatorio en otra oportunidad si es que merezco estar otra vez por acá la falacia de composición es razonar de manera falaz a partir de los atributos de las partes de un todo a los atributos del todo en sí ese es un ese es el primer tipo de falacia el segundo tipo de falacia es razonar a partir de los atributos de los elementos individuales o miembros de un grupo de atributo a los atributos del grupo o totalidad de los elementos o sea a partir de los atributos de unos de un individuo llega a la conclusión de que todo el grupo tiene los atributos del individuo al que se ha hecho referencia pero esto debemos debemos digerirlo un poco que la composición es la composición es un concepto estético es un concepto estético de armonía es un concepto de equilibrio y la composición donde realmente la vemos es en la obra de arte en la obra de arte en donde está entendida está como en el todo y en sus partes como en como en un como en un cuadro ¿no? donde todos los colores donde todos los trazos deben estar en armonía con el tema de la luz y cualquier movimiento cualquier trazo de luz ¿sí? que que desarmonice el cuadro pues sencillamente se va a percibir lo mismo en la en una en una sinfonía ¿no? un en la armonía total de la de 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 las cuatro estaciones de Vivaldi debe haber una armonía total pero un violín chillón por allá se va perfectamente a notar aquí porque he hecho referencia a ese tema de la composición pero más que todo de la armonía porque en derecho penal la composición dice relaciones de la armonía con la estructura normativa que se aplica de la armonía entre la estructura normativa y la conducta por algo se habla de la tipicidad inequívoca y particularmente más que hablar de principio de tipicidad inequívoca me prefiero el término de principio de adecuación típica inequívoca a la norma ¿por qué? porque el tema de tipicidad inequívoca eso ya está y lo que se discute lo que se discute no es la tipicidad inequívoca lo que se discute es si la conducta se adecua de manera inequívoca sí o no a la norma y eso funciona es alrededor de la adecuación frente a todos los aspectos de la estructura normativa no obstante con el aporte supremo de justicia ya en varios pronunciamientos se ha retirado en lo relativo a la coautoría impropia coautoría impropia sobre el cual tengo un escrito en mi blog no sé yo creo que ustedes lo alcanzaron a leer considero que una de las mayores falacias de composición se verifica en ese concepto amorfo de la coautoría impropia ¿por qué? porque la corte se inventó ustedes pueden mirar el principio de imputación recíproca y en ese principio de imputación recíproca proyecta trabaja con un concepto de imputación de vasos comunicantes o sea que en el tema de la coautoría lo que haga uno se transmite a los demás entonces en ese escenario de coautoría pueden haber algunos que estén en modo de coautoría y pueden haber otros que estén en modo de complicidad entonces los que están en modo de coautoría por vía de la imputación recíproca le trasladan a los que están en modo de complicidad y esos cómplices terminan siendo coautores ¿por qué hay una falacia de composición en ese denominado principio de imputación recíproca? porque es que en derecho penal la responsabilidad penal es individual y en derecho penal se responde es por lo que se haga conforme a la teoría de la acción individual y no se puede estar respondiendo por decirlo así por pecados ajeno pero bueno ese tema de la coautoría impropia nos da Antonio profesor Carlos Julio Enrique y y y y y Ricardo Rendón nos da para largo otra falacia de composición a mi juicio también para el debate se presenta cuando se atribuye un concierto para elinquir en concurso con la coautoría en los eventos en que el acuerdo de voluntades se orienta a la consumación de delitos determinados más no indeterminados ahora a qué ocurre es que en el tema del concierto para elinquir cuando acuerdan voluntades en materia de concierto para elinquir la que ha definido la estructura del concierto para elinquir es la corte suprema de justicia de cara al 340 y el el inciso segundo el 340 entonces hay eventos en que se han cometido varios delitos todos determinados y el solo hecho donde cabe la coautoría desde luego que cabe la coautoría pero además les imputan el delito de concierto para elinquir cuando este acuerdo el acuerdo de voluntades el concierto para elinquir es de cara a la comisión de delitos indeterminados porque hay una ausencia de composición porque el concierto para elinquir funciona primero para la comisión de delitos plurales e indeterminados pero cuando se trata de delitos plurales pero determinados no cabe concierto para elinquir sino que cabe la coautoría por eso decíamos en momentos anteriores que en derecho penal la composición funciona es entre la estructura normativa y la conducta de cara a dos dos líneas tipicidad inequívoca y adecuación típica inequívoca y lo que falle allí puede ocurrir puede puede repercutir en una falacia de composición en una falacia de composición y finalmente ya vamos a terminar terminamos ya en la regla de las falacias se deben evitar cuatro términos una una inferencia tiene tres términos premisa mayor premisa menor conclusión pero cuando en la argumentación se involucran cuatro términos necesariamente el tema se enreda ¿por qué? porque el silogismo categórico en la conclusión obedece a dos términos al término de la premisa mayor donde caben las máximas de experiencia las leyes de la lógica de la ley de la ciencia y la premisa menor cuando las premisas no logran eso cuando se le mete otra otro término desde luego estará fallando la conclusión si una de las premisas es negativa la conclusión deberá ser negativa y finalmente el tema de los intimemas ¿qué es un intimema? un intimema de primer orden es aquel en que la premisa mayor del silogismo no se enuncia miren ustedes la importancia de la ausencia de hechos jurídicamente relevantes la ausencia de hechos jurídicamente relevantes que son los que permiten la ubicación de aquellos en el respectivo tipo legal que conforme la jurisprudencia de la corte genera nulidad es un intimema de primer orden porque en el intimema de primer orden la premisa mayor del silogismo no se enuncia bajo que he entendido que los hechos jurídicamente relevantes no son cualquier cosa no son ninguna narrativa no son ningún cuento largo sino que son puntuales segundo un intimema de seguro orden es aquel en que solo se enuncia la premisa mayor y la conclusión y la premisa menor es suprimida aquí vuelve otra vez el tema anterior y un intimema de tercer orden es aquel en que ambas premisas se enuncian pero la conclusión no se expresa y finalmente ya la censura del poder suasorio y bueno se nos acabó el tiempo y muchísimas gracias por haberme por haberme escuchado y pues bienvenido el debate y bueno pues este artículo va a ser publicado en mi blog y pues al menos creo que nos dimos un buen paseo por el por por precedentes jurisprudenciales de manera que pues muchas gracias profesor Ricardo profesor Carlos Roberto Roberto y Julio Enrique y me gustaría que ahora sí los que quieran las preguntas pero para que las contesten los invitados porque no han sido invitados solamente para de mirones o de de escuchas sino para para que estén allí muchas gracias Dios los guarde Dios los bendiga hasta siempre gracias la la buenas tardes nuevamente la dinámica profesores en este momento hemos captado creo que solamente dos preguntas ¿sí? hasta este momento obviamente las preguntas no son abundantes por la situación especial del tema pero antes de hacer en el chat al intermedio casi se completaron casi doscientas treinta y pico personas en este momento doscientas cinco entonces la 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 dinámica va a ser la siguiente hay unas temáticas que hemos escogido desde la moderación para que los los amigos que nos acompañan los doctores que nos acompañan traten de ilustrarnos a todos sobre estos temas antes de hacer preguntas porque solo hay dos vamos a comenzar con el doctor Carlos Roberto Solórzano doctor Solórzano ¿nos escucha? Sí señor estoy aquí doctor Antonio gracias hay una inquietud muy grande que es que fíjese que el doctor Germán Pavón hizo una ilustración sobre el tema del indicio en todas sus estructuras hizo un recorrido maravilloso pero en punto de sistema acusatorio queremos que usted ilustre a toda la audiencia que tenemos exactamente qué similitud o diferencia encuentra usted entre lo que se llama indicio grave responsabilidad penal con inferencia razonable de autoría y participación en punto de casación esa es una inquietud para el doctor Solórzano procedo inmediatamente o sí de una vez doctor Solórzano tranquilo que usted tiene un tiempo de unos 10 minutos o 15 minutos para que nos ilustre perdón un minuto bueno pues digamos que si se va a determinar la responsabilidad de una persona en el proceso penal y digamos a partir de las diferentes etapas desde la audiencia de formulación de imputación la audiencia de acusación hasta llegar al juicio oral debe quedar claro que desde el primer momento tiene que haber una inferencia razonable de autoría y participación en la medida en que si no hay esa inferencia de autoría y participación la fiscalía no podría imputar pero naturalmente desde el punto de vista de estructuración probatoria unos son los requisitos en puntos de imputación otros los requisitos en puntos de acusación otros los requisitos en puntos de sentencia me explico para poder imputar a una persona tiene que existir inferencia razonable de autoría y participación para poder acusar la fiscalía tiene que establecer probabilidad de verdad y para poder dictar sentencia condenatoria tiene que establecerse más allá de toda duda razonable la responsabilidad ahora ese indicio grave de responsabilidad tendría que partir de la base que el juez ha podido establecer más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal y habría que mirar si para condenar la condena se va a fundamentar exclusivamente en prueba indiciaria o en algunos casos tendría que entrar a determinar si la condena no solamente se fundamenta en prueba indiciaria o va a tener otros elementos materiales probatorios pero de hecho si vamos a construir la prueba indiciaria tendría que tenerse en cuenta que tiene que estar claramente el hecho conocido la inferencia lógica y la conclusión el hecho conocido necesariamente se tiene que derivar de una prueba directa si el hecho conocido es que Pedro disparó que Pedro entró a la casa de Juan que se escuchó un disparo y que Juan apareció muerto ese hecho conocido necesariamente tiene que aparecer de una prueba directa que sería por ejemplo la prueba testimonial por ejemplo la declaración de Diego que diga que Pedro entró a la casa de Juan y se escuchó un disparo y que Juan apareció muerto establecido ese hecho conocido hay que entrar a mirar la inferencia lógica yo el profesor Germán explicaba todo el tema de inferencia lógica que en punto de la prueba implica haber construido una regla general de experiencia que permita que permita inferir que a partir de esos hechos conocidos puede se establece la inferencia lógica y permite llegar a una conclusión esas reglas generales de experiencia parten de la base de la observación de hechos que ocurren de manera constante y que permiten señalar que si es A seguramente va a ser B aclarando que serán hechos que tienen que ocurrir de forma general que son comunes que son reiterativos y que nos permiten concluir claramente que si es de A va a ser B para poder llegar a una determinada conclusión entonces en ese sentido vamos a decir que la inferencia razonable parte de la base que incluso para poder imputar tiene que existir prueba de inferencia razonable de autoría y participación pero eso sería un solo un punto pero para poder condenar si se va a condenar a través de indicios los indicios porque creo yo puedo estar equivocado con un indicio no sería suficiente para condenar sino que tiene haber un conjunto de indicios pero todos los indicios que llevan a la condena tienen que converger a la misma conclusión no bastaría haber establecido cada indicio sino que cada uno de esos indicios converjan a la misma conclusión porque podrían existir varios indicios el indicio de huida el indicio de presencia el indicio de oportunidad pero si esos tres indicios no convergen a la misma conclusión definitivamente no se podría construir una sentencia de carácter condenatoria entonces cuando hablamos de indicio grave tenemos que hacer que si son indicios que permitirían que el juez pudiera establecer más allá de toda duda razonable la responsabilidad para poder edificar una sentencia de naturaleza condenada no se ve en ese punto doctor no te escucho doctor solorzano retoma el audio hay un punto interesante para avanzar y es en conclusión cuando el indicio habla de la lógica del indicio o habla de y acá se habla de la inferencia razonable desde el punto de vista que el concepto de inferencia razonable parece haber sido tomado de una esfera del derecho comparado si usted le encuentra que fue que en la ley 600 se llamó indicio y en el sistema acusatorio se le llamó inferencia razonable o sea que cuál fue la lógica de ese cambio no yo creo que en el sistema acusatorio se sigue hablando de indicio y de hecho la misma sala de casación penal ha sido clara en señalar que la prueba indicial ya no ha desaparecido de hecho casi que uno podría decir que la enunciación de pruebas en el sistema en el código es básicamente enunciativa y voy a poner ejemplos el código habla como pruebas por ejemplo de la prueba testimonial de la prueba documental de la inspección judicial de la prueba de referencia pero por ejemplo hay una referencia mínima a prueba sobreviviente y no se hablaba nada de la prueba perdona de la prueba de refutación solamente en el artículo 362 y hoy hablamos de prueba de refutación y prueba de contrarreputación y hoy por ejemplo la jurisprudencia de la corte ha venido avanzando en qué casos por ejemplo las entrevistas solamente se pueden utilizar para impugnar credibilidad o para refrescar memoria y cómo cuándo pueden ser incorporadas como prueba por ejemplo en los casos del testigo no disponible entendiendo por testigo no disponible no solamente el testigo que no no puede no está disponible porque por ejemplo falleció entonces entraría esa entrevista por prueba de referencia sino en los casos por ejemplo en que el testigo estando presente decide no declarar y la parte podría solicitar que la entrevista pueda ser incorporada como prueba o en los casos en que por ejemplo la fiscalía lleva un testigo en la entrevista había dicho una cosa y en la declaración viene a decir una cosa totalmente distinta y la jurisprudencia de la corte ha establecido que se le podría solicitar al juez que la entrevista sea incorporada como prueba para un proceso de valoración yo creo particularmente que tanto en la ley 600 como en la ley 906 la prueba indiciaria tiene un valor fundamental y creo que es desde esa óptica que se tendría que tener Bueno continuemos con las preguntas vamos a transmitirle esta pregunta al doctor Julio Acosta Durán doctor Acosta me escucha Perfectamente doctor Antonio Gracias vamos a tomar una pregunta doctor Julio de los amigos que están en la audiencia hay una pregunta aquí interesante las estoy escogiendo así por temas interesantes todas son interesantes pero esta me gusta bastante ¿Por qué se sigue hablando de sana crítica actualmente si la ley 906 contempla criterios de valoración en cada prueba? ¿Sí? y usted lo tiene claro si usted se da cuenta el testimonio tiene unos criterios de valoración el documento tiene otros es correcto lo dejo usted doctor usted es el que no, no, no excelente me parece que no solo doctrinal y jurisprudencialmente y se ha dicho yo creo que esto es un algo que se ha obtenido con el con el transcurso del tiempo son triunfos verdaderos que se han obtenido el garantismo el juez únicamente debe atender a dos criterios para la valoración probatoria se ha dicho siempre repito el primero es la valoración conjunta de la prueba y segundo es el respeto por las reglas de la sana crítica entendiendo por ellas claro está como ya lo decía el maestro Germán lo dijo también el doctor Carlos Roberto en su anterior charla los principios de la lógica entendida lógica formal aristotélica leyes de la ciencia y las máximas de la experiencia de las que hablábamos hoy esos son los dos criterios y eso es lo que se debe tener en cuenta para valorar la prueba que es producida en juicio ley 906 nosotros tenemos unos criterios de valoración empezando por el principio como siempre lo digo uno debe entender que únicamente se entienden por pruebas aquellas que se practican en juicio oral sometidas a unos principios de contradicción y confrontación esas pruebas que son practicadas en sede de juicio oral frente a un juez principio de inmediación la concentración ya es otro cuento serían las únicas que pueden ser valoradas que pueden ser apreciadas por el juzgador para emitir en el caso del fallo pues obviamente una sentencia o de responsabilidad o de absolución se declara inocente ¿a qué criterios acude entonces? el artículo 404 como bien lo dice doctor Antonio nos habla de los criterios de valoración para el testimonio la prueba testimonial pero precisamente esos son criterios de sana crítica esos son criterios de sana crítica que pueden que pueden claramente establecerse en leyes de ciencia o máximas de la experiencia uno de mis por ejemplo dice si mal no recuerdo la norma no la tengo acá disponible pero dice se tendrá en cuenta el comportamiento del testigo al momento del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio pues eso podría ser existe la ciencia del contrainterrogatorio la ciencia del testimonio que nos puede decir cuando una persona es o no uno entre comillas un testigo sospechoso esas cuestiones por ejemplo la persona que continuamente y casi que imperceptiblemente recurre a notaciones para dar su testimonio pues por supuesto que el juez no podría entender que esto de acuerdo a esas reglas del testimonio a esa ciencia del testimonio entender que estamos frente a un testigo creíble y eso definitivamente mermuaría su poder su asorio entonces yo creo que en este caso es más bien como una confusión idiomática la sana crítica sigue presente independientemente de que cada uno de esos medios probatorios tenga unos elementos o unos criterios propios de valoración entiendo lo que dice nuestro asistente pero acá indiscutiblemente son esas dos cuestiones únicamente se debe tener en cuenta y se debe acudir a la valoración conjunta lo que significa que no puede haber una valoración insular de los medios de prueba o de las pruebas practicadas en juicio y segundo pues aplicando los criterios criterios de sana crítica por eso cuando se desconocen esos criterios de sana crítica en la valoración o apreciación probatoria como bien lo decía el profesor Germán entonces atendemos o podemos recurrir en sede de casación porque el tribunal incurrió en un falso raciocinio la sana crítica en casación se ataca mediante la causal tercera de ley 906 causal primera cuerpo segundo de ley 600 que es reconocida como la violación indirecta de la ley sustancial en este caso merced de errores de hecho consistentes en falso raciocinio porque el juzgado reitero desconoció esos postulados de la sana crítica sobre todo y esto es muy esto es realmente muy común y es como bien lo decía el profesor Pavón generalmente se desconocen esas reglas de la experiencia y para hablar de reglas de la experiencia como bien lo decía también tenemos acudir a los libros de Freire Stein el conocimiento privado del juez y sobre todo algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que nos han desarrollado el tema decía el profesor Carlos Roberto siempre o casi siempre que A entonces ve esto es una regla de la experiencia es una construcción social algo que sea visible continuo en todo lado y permita al juez en ese caso determinar o no concederle o no un poder suasorio determinado a un medio probatorio entonces pues centrándonos en lo que nos pregunta acá nuestro oyente pues me parece a mí que definitivamente así estén normatizados esos criterios de valoración para los distintos medios la sana crítica no ha desaparecido y por el contrario hoy está más viva que nunca como se trata de un foro cierto eso es lo bueno de la academia le voy a leer que usted lo tiene a la mano el artículo 380 y dice los medios de prueba me está escuchando bien si claro claro que si gracias los medios de prueba los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto punto los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo la inquietud que se ha sembrado siempre es que en la ley 906 no existe ninguna norma contrario a la ley 600 que diga que los criterios de valoración siguen siendo la sana crítica estrictamente es la jurisprudencia la que ha venido diciendo que siguen vigentes pero normativamente y si usted mira las actas de la comisión redactora del código de procedimiento penal y hay autores como Nanclares un juez de Medellín y el mismo vicepical general de la nación que impulsó el código de procedimiento penal dicen que el artículo 380 demuestra que desapareció la sana crítica y entramos a la prueba científica ¿qué criterio le merece a usted eso? y entonces le dejamos la inquietud por supuesto respetuoso de las opiniones ajenas acá en este caso podríamos decir de ser cierto que ha desaparecido la sana crítica entonces la censura casacional por vía de la causal tercera y relativa al falso raciocinio pues ya desaparecería también de nuestro código de procedimiento penal porque hace referencia doctrinal y jurisprudencialmente es precisamente a eso cuando en la valoración del testimonio se desconocen los criterios de la sana crítica entonces pues en este caso yo lo comprendo es entendible lo mismo sucedió tal vez y precisamente usted lo decía profesor González al principio cuando llegó la ley 906 recuérdese que se decía hombre la prueba de indicios desapareció del código de procedimiento penal porque si bien en la ley 600 aparecía un capítulo especial de la prueba de indicios o razonamiento indicial como lo dicen otros en la ley 906 ya no apareció muchos llegaron a decir es que yo no me imagino en esa audiencia preparatoria solicitando por favor se me decrete una prueba de indicios previamente denunciada porque pues carecería carecería tal vez entre comillas de lógica el hecho que haya desaparecido y que no esté que no esté en el código de procedimiento penal definitivamente no significa como bien lo decía Carlos Roberto que esto haya desaparecido porque es que esos medios probatorios que aparecen establecidos en el código es una meramente enunciativa por supuesto que la prueba científica en ley 906 profesor González usted lo sabe muy bien ha adquirido una mayor relevancia no solamente por los casos sonados que hubo acá que se dirigían exclusivamente y que en su debate se adelantaba era casi con solo pruebas científicas son casos muy sonados por supuesto pero entonces en esos casos no quiere decir si hablamos de prueba científica entonces estamos diciendo mire es que precisamente dentro de la sana crítica está las leyes de la ciencia luego esas leyes de la ciencia forman parte de la sana crítica las reglas de las leyes de la ciencia y por supuesto principios lógicos y las máximas de la experiencia a las que ya hemos tenido posibilidad de hablar entonces desde el punto de vista eminentemente práctico yo podría decir que la sana crítica definitivamente no ha desaparecido como el criterio básico de valoración probatoria la razón fundamental y de acuerdo al tema que nos concita la tarde de hoy es que aún hoy podemos elevar un cargo de casación precisamente por vía de la causal tercera hablando de un falso raciocinio porque el tribunal sin olvidar nunca que a eso es a lo que se dirige el recurso extraordinario de casación va a decir que el objeto del recurso extraordinario de casación es la sentencia del tribunal pudo haber desconocido esas reglas esas reglas de la sana crítica que por supuesto si bien no están en el código sí señor siguen vigentes y lo reitero como lo dije antes en mi humilde criterio las reglas de sana crítica hoy 23 de mayo están vigentes en nuestro sistema o en nuestro modelo de juzgamiento penal doctor González gracias mi apreciado doctor julio doctor rendón me escuchan doctor ricardo rendón el doctor ricardo lo tiene el sonido el sonido ya ya apareció sí doctor rendón buenas tardes es que lo tiene apagado ya y bueno ahí me escuché ya doctor ricardo doctor ricardo aquí le tengo le tengo como dirían por ahí un chicharrón bueno a ver dice dice esto es una cuestión bien interesante dice un abogado Will Rincón quisiera saber los indicios que se sostienen en informes de inteligencia pueden sustentar una imputación de cargos penales claro que no tiene nada que ver con la casación pero pero si lo llevamos al tema de indicios el punto de casación pues es comprensible concretamente no se pueden tener porque son son situaciones que están por fuera son secretas no tienen nada que ver y no y no podrían analizarse de acuerdo a los indicios él solo se refiere a esa posibilidad ¿cierto doctor González? estrictamente nos pone como algo ejemplificativo los informes de inteligencia claro es que un informe de inteligencia es eso pero es inteligencia para el mismo organismo ahora si se trae a un proceso penal pues eso tendrá que pasar por todas las reglas de admisibilidad y de todos los los presupuestos para que llegue como tal pero no 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 considero que sea pueda ser tenido como un indicio quisiera agregar algo a las intervenciones del doctor Solórzano y del doctor Acosta el doctor Solórzano nos habla de un ejemplo que es interesante por ejemplo Juan mata a Pedro y Clara ve que Juan lo mata entonces ella declara que lo mató pero como estamos hablando de indicios digamos yo traería el ejemplo le daría otro contexto en una casa matan a alguien y sale Juan corriendo entonces uno podría inferir entre comillas que Juan es el que mató a Pedro porque salió corriendo de la casa que por supuesto es una locura porque o si no nadie podría salir corriendo a la casa habría que darle contextualizar el indicio para saber si era la única persona hace cuánto tiempo está muerto cómo murió por qué salió corriendo este señor entonces la prueba indiciaria es traer es descubrir todos esos aspectos que están escondidos y es ahí el gran mérito de la corte incluso como lo decía Germán no con el radicado 11113 del doctor Mejía que se comenzó a hablar del raciocinio sino que eso tiene una explicación digamos dogmática dentro de toda la teoría de la jurisprudencia que han dado los diferentes magistrados que han compuesto las salas en sus diferentes estadios de tiempo por ejemplo eso comenzó el doctor Didimo Páez con el doctor Córdoba Córdoba Poveda ellos en diciembre del 2010 del 97 1 en febrero del 97 comenzaron a hablar bueno continuaron lo que venían diciendo los otros a la par con el profesor Calvete y otros sobre el falso juicio de identidad que incorporaba lo que hoy entendemos por falso raciocinio otro que apoyó muchísimo digamos la separación del falso juicio raciocinio con el con el falso con el falso juicio de identidad con el doctor Fernando Enrique Arboleda Ripoll el doctor Augusto Galvis Argote entonces ellos vinieron la jurisprudencia en su tiempo vino dándose cuenta de la necesidad que la sana crítica necesitaba otra puerta otra puerta otro camino para ser entendida valorada y denunciada por eso es que la respuesta del doctor Acosta que en su pregunta anterior pues es contundente no se ha acabado y no se puede acabar o si no desaparecer el falso raciocinio y se acabarían las sentencias porque es que el sumum de las sentencias pues es la sana crítica es desde ahí donde se 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 apera el 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 funcionario judicial para enmarcar sus decisiones para darles sustento para darles esencia el en ese contexto digamos que el gran mérito del falso raciocinio estriba en que todos los demandantes en casación aquí tengo un proceso y tengo la demanda de casación cuáles son los presupuestos para hacer una demanda de casación digamos idónea y son sencillos la demanda de casación primero hay que saberse textualmente el proceso si si usted no se ha leído y no se lo sabe bien pues entonces va a fallar segundo hay que hacerle el control de legalidad a ese proceso prescripciones si todas las el debido proceso si la sistemática de las audiencias si las pruebas fueron incorporadas debidamente en el nuevo sistema y en la i600 digamos todos esos presupuestos en ese control de legalidad que el abogado casacionista hace se va dando cuenta de dónde está el error de dónde está el hierro pero cuando no encuentran nada por ejemplo las nulidades en las nulidades en ley 600 me acuerdo cuando los abogados decían en la defensoría los casacionistas decían aquí hay una nulidad y tiene que ser declarada por violación al derecho de defensa pero esa nulidad no tenía el el amigo la mano que es el principio de trascendencia como todo y ese principio de trascendencia es tan importante que sin él quedamos todos varados por eso la propuesta del doctor Germán Pabón pues es buenísima pero ustedes saben cuántos fallos por falacias hay en la corte pues no hay no hay muchos revisando un poco el tema en el en el año 2017 en el radicado 5424 en una demanda que se presentó un auto que la inadmitieron se se habló allí de de les voy a leer es un cuartico de página pero es interesante comillas a cambio de ello que representa los intereses de XX si bien acusa la aplicación indebida de los artículos tales y tales y se refirió a algunos elementos normativos del tipo penal de especulado por apropiación sujeto activo cualificado y de detentación de los bienes por razón o con ocasión de sus funciones para sugerir la atipicidad de la misma en la medida que sus representados no tenían la calidad de servidores públicos por cuanto les fueron reconocidos los reajustes pensionales por cuanto sí por cuanto les fueron reconocidos los reajustes pensionales ni la disponibilidad jurídica o material frente al dinero estatal incurre en la falacia lógica de la afirmación del consecuente habida cuenta que la verdad de tales premisas no garantiza la certeza de la conclusión porque en dicho camino argumentativo olvida que los procesados no fueron acusados como coautores sino en grado de determinantes de determinadores caso por la cual independientemente de que ellos no tuvieran la calidad especial exigida por el tipo penal y mucho menos se les hubiera confiado la custodia material o jurídica del patrimonio de Foncolpuertos estas cualidades específicas si las tenían quienes siendo funcionarios de esta institución dispusieron ilícitamente el peculio público o la instigación en cadena de aquellos entonces fíjense que para la propuesta del profesor Pavón los abogados demandantes en casación tienen que traer las falacias y plasmarlas en las demandas que tiene que hacerse necesariamente por vía inferencial por vía de conclusiones atacando la inferencia lógica pero son pocas de verdad las demandas que se hacen con digamos con esos argumentos entonces yo pensaría que el argumento o el llamado que hace Germán es oiga piensen en esto a ver si ustedes pueden estructurar demandas con base en estas falacias pero lo importante es que junto a esas falacias que se pueden razonar se pueden sustentar en un cargo pues estén los otros cargos que pueden ser principales o subsidiarios diría uno que principales y subsidiarios digamos de estas falacias para que comience una línea jurisprudencial importante para que de verdad las falacias tengan una experiencia normativa y una declaración jurisprudencial más amplia digamos que eso es lo que quería expresarles muchas gracias esa apreciación suya enriquece el foro vamos a hacer una pregunta al doctor Robeiro que aquí le mandaron doctor Robeiro sí doctor Robeiro sí aquí le mandaron un misil eso es lo bueno eso es lo bueno un misil para el doctor Robeiro hay un abogado se llama Tomás Santiago dice para el doctor Robeiro Franco y con nombre propio en su conferencia nos dijo que la norma había que leerla como se reza el padre nuestro despacio cuál es la causal y por qué errores se cuestiona la sentencia de segunda instancia en el tema de indicios bueno muchas gracias en efecto esa palabra y bueno primero un agradecimiento a la verdad a la disertación del maestro porque tema de indicios es bien compleja la situación de manejar es bien dificultosa no imposible pero es bien difícil de paso también agradezco por estar acompañado de los juristas conocedores de la casación penal a quienes estoy aquí es para aprenderles y bueno respecto a la pregunta que se hace bueno hay que decir lo siguiente primero nos tenemos que ubicar vamos a dividirla en dos el tema de causal y el tema de los errores aunque esto ya el maestro Pavón lo dijo en su integridad pero digamos que vamos a decirlo de pronto es lo que le comprendo a la pregunta de una forma clara y si se me permite por el dialecto que maneja la casación entonces ubicados en el artículo 180 el 191 lo primero que hay que decir es que la casación penal debe manejar un lenguaje inequívoco en cuanto al formalismo y ya cosa diferente de pronto es el tema de la argumentación donde viene la astucia donde viene el conocimiento de la teoría del delito y muchas otras cosas sustanciales eso para hablar del lenguaje casacional y por eso aquí en mi conferencia habla de unas rutas metodológicas rutas metodológicas bien en cuanto a la causal en cuanto a la causal entonces es importante vamos a ir del hilo conductor entonces nos ubicamos en el artículo 181 numeral tercero de la ley 906 de 2004 y que nos dice este artículo a ver miremos acá el código entonces nos dice el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia entonces desde ahí ya nos ubicamos en que el problema de batir es probatorio entonces eso es importante tenerlo en cuenta entonces respecto de los errores o vicios ya ubicados en la causal respecto de los errores o vicios lo he mencionado para efectos de mis explicaciones son dos grandes errores veamos el primer error lo ubicamos en un error o vicio inyubicando que es un error judicial de fondo lo decíamos ya en la anterior conferencia error de juicio error de razonamiento y el otro grande error es el error improcedendo para efectos de mi explicación y de acuerdo a la pregunta desde ya no vamos a utilizar el error improcedendo porque ese es un tema de nulidades aquí no estamos planteando nada de nulidades y la exposición dice relación con problemas de errores de vicio inyubicando ya miramos por qué entonces como no vamos a utilizar el error improcedendo nos regresamos al vicio inyubicando y el vicio inyubicando entonces para efectos de mi explicación también les había dicho lo dividimos en dos o se presenta en dos formas error o vicio facti inyubicandi error o vicio facti inyubicando o error o vicio que es de derecho iuris inyubicando ahí están los dos grandes errores perdón el primer error error dividido en dos entonces hagamos lo mismo que hicimos con el vicio improcedendo separémonos el del vicio iuris es decir aquí nuestra discusión no es de derecho entonces nos vamos a quedar solo con el error vicio facti error vicio facti inyubicando que es un error de fondo de sentencia tiene que ver con las pruebas tiene que ver con los hechos el tema es probatorio el tema es netamente probatorio entonces la discusión insisto es probatoria y dice relación con lo fáctico con lo fáctico ya nos despojamos del vicio iuris inyubicando porque es un error de derecho que aquí no está en tema de indicios pues bien ya de este de esta situación entonces habría que decir lo siguiente a ver siguiendo el hilo conductor quiero ser claro para no caer en dislates entonces ubicada la causal y el error aquí la doctrina y la jurisprudencia han indicado que estamos en presencia de una violación indirecta de la ley sustancial bueno y porque es indirecta precisamente porque está de por medio los hechos está de por medio la prueba insisto la discusión es probatoria la discusión es de lo fáctico la discusión es de los enunciados fácticos el tema es probatorio pues bien entonces habría que decir lo siguiente hay que diferenciar para efectos de la ubicación del error si es de hecho derecho en tema de indicio oígase bien en tema de indicio entonces el profesor el maestro Paón nos explicaba lo de que es un indicio y sus elementos yo me voy a referir a dos elementos del indicio acá ya con los apuntes del maestro Paón que atentamente lo hice entonces primero nos ubicamos en el hecho indicador todos ustedes saben que el hecho indicador es un hecho conocido hecho base o si se quiere es un enunciado fáctico que contiene un medio de prueba bien entonces ahí vamos a ubicarnos en este error se presenta en el hecho indicador y el otro error si el error se presenta en la inferencia lógica o la manera como se articulan estas inferencias en su convergencia en su concordancia como lo ha dicho la corte cierto en su conclusión entonces el tema aquí o en su razonamiento entonces el tema es este error se presenta ahí ya en la conclusión y el otro error en el hecho indicador y esto porque es importante hacer la diferencia pues porque de ahí depende dónde vamos a encajar el error dónde vamos a encajar el hecho indicador y dónde vamos a encajar esa esa conclusión ese razonamiento al cual llegó el juzgador después de pasar por un método inductivo deductivo o deductivo inductivo de la premisa menor a la premisa mayor y llegó a esa conclusión es decir entonces ya aceptando esta situación entonces habría que decir lo siguiente si el hecho indicador plantémonos en el problema que es en el hecho indicador entonces los errores son ojo ahí por favor entonces es una violación indirecta de la ley sustancial derivada de errores de hecho y de derecho ojo ahí por favor cuando hablamos del hecho indicador y para efectos de mi presentación en respuesta a la pregunta entonces el primer error error de hecho por falso juicio de existencia ya el maestro nos explicó que puede ser por suposición probatoria o por ignorancia valorativa es decir hay unos enunciados fácticos que el fallador no los tuvo en cuenta cierto pese a estar en el proceso es decir ignoró otros enunciados fácticos que está el testigo X y el que hace el juzgador supone que está dentro del proceso y esto es en punto del hecho indicador o sea pensemos que esos enunciados fácticos decían relación con el hecho indicador acordemos cuando hablamos de hecho indicador como lo decía por allá el profesor Antonio Rocha Alvira el índice el hecho indicador el que indica el que señala entonces puede ser por este error por falso juicio de existencia pues bien también puede ser este hecho indicador por un error de hecho por falso juicio de identidad hecho indicador y qué pasa está el contenido la prueba está dentro del proceso pero el juzgador le hace adiciones o agregados o le hace cercenamientos o tergiversa la prueba en punto a qué al contenido material en punto a qué a hechos indicadores al señalamiento a los señalamientos que se hacen en esas pruebas que obran dentro del proceso entonces se le adiciona se le cercena o se le tergiversa entonces estamos ante un error por falso juicio de identidad error por falso juicio de identidad pues bien el hecho indicador me voy a saltar acá el orden de los factores porque siempre miramos el error de hecho falso juicio de existencia falso juicio de identidad y falso y falso raciocinio pero para mi explicación voy a dejar el raciocinio de últimas y vamos a ir a explicar a un error de derecho que también dice relación con el hecho indicador y ese error de derecho lo ubicamos en error por falso juicio de legalidad error por falso juicio de legalidad entonces este error por falso juicio de legalidad en punto ha hecho indicador dice relación cuando por ejemplo se acepta la declaración o el testimonio de una persona que fue en su adopción en su recolección de ese testimonio fue ilícito y legal pues estamos en punto ha hecho indicador en falso juicio falso juicio o un error de derecho por falso juicio de legalidad y ustedes saben que cuando se presenta porque ese hecho indicador que está contenido en ese medio de prueba pudo haber sido recaudado o incorporado de forma ilegal o ilícita y sin embargo los juzgados lo tienen en cuenta en su análisis pero también que se puede pasar ahí en punto de hecho indicador y estamos en error de derecho por falso juicio de legalidad pese a que ese hecho indicador que está contenido en ese medio de prueba que fue recaudado o incorporado de forma legal ilícita sin embargo el juzgador no lo tiene en cuenta no lo analiza entonces también se presenta en punto de hecho indicador derivado de un falso juicio de legalidad ahora también se conoce de carácter positivo o negativo en punto de ilicitud o ilegalidad de la prueba que contiene hechos indicadores enunciados fácticos entonces dejamos a lo último el error el error de derecho por falso juicio bueno este error de derecho por falso juicio de convicción de una vez lo anuncio que hace parte de los errores de derecho pero en convicción aquí no tiene absolutamente nada que ver porque aquí no es tarifado el indicio entonces la prueba no es tarifada ya estamos en un sistema que no hay tarifa legal salvo el tema de algo explicábamos de las pruebas de referencia pero también saquemos de la discusión en este momento para mi explicación el falso juicio de convicción entonces ya dejamos por último el error de hecho por falso raciocinio este error de hecho por falso raciocinio me salté el orden de los factores para poderla explicar y qué pasa con este error de hecho entonces aquí ya es donde planteamos este falso raciocinio es la conclusión el razonamiento de las inferencias a las que llegó el juzgador partiendo de una premisa ¿cierto? partiendo inductiva o deductiva lo que ya explicábamos pero aquí el punto sí es de razonamiento el punto ya es del error del raciocinio y aquí encajamos yo a veces utilizo unas palabras muy elementales siempre solicito excusas porque estoy con un panel de doctos pero siempre me gusta que el mensaje le llegue también a los que no manejan el tema casacional entonces en este tema del falso raciocinio reiterando se presenta por las circunstancias o por el desconocimiento como ya lo dijo el profesor Julio el profesor Roberto el maestro Paón y el doctor Ricardo desconocimiento de las reglas de la sana crítica desconocimiento de las reglas de la sana crítica y entonces no es solamente decía el maestro Paón sí se quebran todas las reglas de la sana crítica pero ¿cuáles? ¿cuáles? entonces tengan en cuenta que estamos hablando de las reglas o máximas de la experiencia los postulados o las leyes de la lógica las leyes de la ciencia y una última que fue el desconocimiento de los criterios científicos técnicos científicos establecidos normativamente para apreciar cada medio de prueba entonces concluyo con mi respuesta el error se presenta en errores de hecho y de derecho si es del hecho indicador tiene donde encajarlo donde encuadrarlo y si es de la conclusión del raciocinio solo procede por error de hecho por falso raciocinio en cambio el hecho indicador puede estar en el error de hecho cierto y en el error de derecho ya lo enunciamos de esa manera y concluyo mi intervención esperando que haya sido un poco claro si se me permite de todas maneras el punto de de lo que están tratando de la sana crítica de la sana crítica que hablaba el doctor el profesor Julio y todos los demás compañeros de panel digamos que dentro de la normatividad encuentro el artículo 273 ley 906 de 2004 y claro al dar lectura se compagina con el artículo 380 y evidentemente eso es lo que yo en ocasiones he considerado que puede generar esa confusión del tema de la sana crítica porque este artículo 273 mire lo que dice en el código está entonces que dice la valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad autenticidad sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica técnica o artística de los principios en que se funde el informe y algo similar dice respecto al 380 en cuanto a prueba sin embargo pues digamos que no podría ser digamos del todo cierto que no exista la sana crítica porque incluso está entre el articulado la norma hay que mirarla de forma integral y la tenemos como causal de casación por un error de hecho por falso raciocinio es decir ahí está el tema de la sana crítica y pues me quedo aquí con un concepto que dice el profesor Jordi Niva Fenol en la valoración de la prueba respecto al raciocinio entonces el profesor nos dice que que la valoración de la prueba es el uso por parte del juez de su raciocinio enfocado hacia la actividad probatoria es decir en mi concepto y de acuerdo también como lo ha dicho el profesor Ricardo la corte suprema de justicia ya también ahí nos digamos en sus en sus decisiones y sus sentencias pues que estamos en vigencia de la sana crítica y para concluir quiero de pronto ya que se me dio la oportunidad la palabra en la anterior conferencia el ser humano es de emociones es de instintos decía que se rompe la casación que se rompe la demanda perdón no quiero aclarar eso porque fue objeto de crítica de mi maestro y obviamente lo que se pretende con una demanda de casación es que se rompa la sentencia de segunda instancia muchas gracias espero haber abordado los temas doctor Robeiro gracias una pregunta para el doctor Carlos Roberto Solórzano ahorita te llamo ahorita te llamo doctor Solórzano me escucha si si doctor Antonio gracias el doctor Germán habló de entinemas entonces hay una persona que pregunta cuál es la vía casacional para argumentar eso que considera una falacia pues mire si se considera una falacia y cuando estamos hablando de la construcción de falacias entendiendo que en la falacia partimos que de un de unos presupuestos que son falsos voy a llegar a una conclusión que no es cierta lo que ocurre allí es que si yo voy a construir un argumento y el argumento parte de la base que el presupuesto es falso la conclusión necesariamente es falsa pues el camino necesariamente tendría que ser un falso raciocinio para plantear una violación al principio de lógica material de razón suficiente que es el que tiene que ver con el tema de las falacias no te escucho aló doctor si me escucha ahí si bueno vamos a a formular otra pregunta usted para ir creando el equilibrio a los amigos que están ya en el chat por favor no formulemos más preguntas porque no podemos abusar del tiempo de los doctores se trata de la siguiente pregunta ante la concurrencia de varios indicios de qué manera se estructuran los cargos si en cada uno de ellos el error puede variar puede variar el error en el hecho indicador puede variar en la diferencia lógica etcétera pregunta mejor dicho la conferencia completa pues a ver voy a tratar de ser concreto por lo avanzado del tema para no meterme en lo que ya de una otra manera explicó el profesor Germán o sea cuando uno ataca un tema en casación tiene cuatro posibilidades la primera es atacar el hecho conocido el hecho conocido parte de la base de que hay unos hechos que son ciertos y un poco para referirme al ejemplo para que quede claro en el ejemplo que yo decía Pedro dice que que vio que Diego entró a la casa de Juan se escuchó un disparo pero nadie vio quién disparó esos hechos que son conocidos se derivan de la declaración de Pedro yo podría atacar esos hechos conocidos señalando por ejemplo un falso juicio de existencia por suposición diciendo se supone el tribunal supuso que Pedro declaró lo cual no es cierto o puedo atacar la inferencia también podría plantear frente al hecho conocido problemas relacionados o con falso juicio de identidad porque se tergiversó o por ejemplo falso juicio de legalidad porque la prueba se obtuvo de manera ilegal o puedo atacar la inferencia lógica y necesariamente el camino es el falso raciocín o podría encontrar que hay errores en punto de hecho conocido y de inferencia lógica entonces el hecho conocido como cargo principal la inferencia lógica como cargo subsidiario porque pueden haber errores en punto de hecho conocido y errores en punto de la inferencia lógica pero también puede haber un tema de convergencia de indicios yo solamente puedo hablar de que voy a atacar la convergencia de los indicios cuando acepto que los indicios existen pero lo que puede ocurrir es que existiendo los indicios no permiten llegar a esa conclusión el camino podría ser haber destruido indicio por indicio o aceptando la existencia de los indicios plantear un error en la regla en la inferencia lógica que me permite concluir que se dieron esos indicios permiten llegar a esa conclusión y el tema necesariamente sería de falso raciocín para de manera concretar respuesta doctor gracias muy amable de su parte doctor julio acosta perfecto aquí está usted como dice en el béisbol en la caja de bateo julio salazar la pregunta anterior hay que darle el mérito a la persona que la hizo ya le digo el nombre la persona fue el doctor diego alberto plieto barte la pregunta que contestó el dolor julio salazar dice cuáles indicios son necesarios y suficientes para declarar la responsabilidad penal en delito de abuso sexual es una pregunta bastante genérica pero se la transmito ya usted con su pedagogía es tremendo o sea primero que todo y lo había olvidado quiero darle las gracias doctor antonio por esta invitación y sobre todo a mi maestro como siempre lo digo lo he dicho en público y en privado la la afición por el recurso extraordinario de casación de bien en gran manera en mis charlas interminables con el maestro Germán Pavón entonces estoy muy agradecido muy honrado que me hayan invitado a esta a este evento a ver qué es lo que pasa con el indicio el doctor Robeiro nos decía que cuando una sentencia y vamos a hacer un supuesto una sentencia está se basa se fundamenta exclusivamente en prueba indiciaria es decir aunque lo ideal sería que encontráramos siempre una decisión judicial amparada con una prueba directa esto es entre comillas lo que podríamos decir un testigo presencial son muchas las sentencias judiciales que se deben fundamentales en esa prueba indiciaria en prueba indirecta el ataque de casación en esos casos como bien lo dijo el doctor Robeiro se debe determinar primero qué es la estructura es muy simple la estructura del indicio de lo que hemos hablado toda la tarde si los errores se encuentran en el hecho indicador pues claramente como eso es una cuestión probatoria causal tercera y tendríamos que ir a un falso juicio de existencia en el evento en que la prueba que fundamenta ese hecho indicador no existe en este caso no fue practicada en juicio ley 906 que fue tergiversada falso juicio de identidad como lo dijo el doctor Franco es decir la prueba está se practicó en juicio pero al apreciarla materialmente se le alteró ese contenido material por cercenamientos por quitándole una parte importante a la prueba aumentándola o tergiversando simplemente el contenido de ella como dicen otros poniéndole a decir a la prueba lo que realmente no dice y el falso juicio de legalidad claramente también se puede presentar cuando esa prueba repito con la que se demuestra el hecho indicador pues no se creó no se produjo conforme a las reglas establecidas en el código ya lo que tiene que ver estrictamente con el falso raciocinio es los errores que existen es en la construcción de la prueba la construcción y la valoración perdón la construcción de la inferencia razonable por eso hablamos ahí de un falso raciocinio en el momento de que toma ese hecho indicador para tratar de llegar a un hecho indicado pues simplemente no se detuvieron en cuenta ustedes conocieron esas reglas de la sana crítica en la construcción del indicio como decía el profesor Pavón generalmente lo que ocurre es que se desconocen esas reglas de la experiencia entonces esos indicios lo sabíamos era ya pues que existían en una época indicios graves y recuerden muy bien por ejemplo que si mal no estoy en la ley 600 del año 2000 decía para imponer una medida de aseguramiento se requerirá la existencia de dos indicios graves dos indicios graves de responsabilidad eso doctor Antonio estoy de acuerdo con usted esto tal vez fue una mutación y entonces acá en ley 906 ya no estamos hablando de dos indicios graves para imponer una medida de aseguramiento en ley 906 simplemente se requiere una inferencia de autoría o participación y procedería la medida de aseguramiento como todos sabemos siempre y cuando se cumplan esos fines constitucionales del 308 entonces nótese que allá existían los indicios graves en otra época indicios suficientes indicios gravísimos es decir que ese hecho no podría definitivamente haberse el hecho que pretende demostrarse no podría haber de manera ninguna haber ocurrido sin la existencia del otro son indicios absolutamente necesarios concatenados unidos y es inescindible la aparición de uno y la aparición del otro la doctora Patricia Salazar Cuellar recuerdo muy bien ya les voy a dar por el chadel el número de la decisión hablaba precisamente de cómo es que se construía el indicio en un caso de la coautoría impropia de la que nos hablaba el maestro Pagón decía esa coautoría impropia recuerden que se debería demostrar en ello un acuerdo previo la importancia del aporte etcétera participación múltiple importancia importancia del aporte y sobre todo un acuerdo previo ese acuerdo previo pues es muy probable que no se tenga una prueba directa de ello es decir un acta en la cual las personas que van a participar del delito digan vamos a participar en el delito es posible que ese documento no aparezca o tampoco aparezca algún testigo o en este caso puede ser un delator en el que diga si efectivamente nosotros nos reunimos en tal lado para fraguar este delito para cometer este ilícito entonces en ese caso para demostrar el acuerdo previo dice la doctora Patricia Salazar mejor dice la sala de casación penal de la corte suprema de justicia se debe acudir a las reglas de la experiencia los testigos que fueron al proceso llegan y dicen sí y notamos perfectamente como las personas que estaban cometiendo un delito de hurto estaban actuando coordinadamente ese notes entonces desde el principio que ese hecho de que estas personas actuaran coordinadamente es posible que haya sido o no mejor dicho la sentencia de casación y los jueces de instancia dieron por demostrado que eso había sido así los testigos los testigos dijeron que los los partícipes habían actuado coordinadamente eso por sí solo es posible que no determine un acuerdo previo pero entonces se aplica una regla de experiencia a ese hecho conocido y debidamente probado y es en casi todas las actividades humanas cuando se actúa coordinadamente es porque previamente acordaron su realización algo más o menos así siempre o casi siempre que un grupo social actúa coordinadamente es porque se ha acordado la realización de esa actividad y eso sucede por ejemplo lo dice la sala lo dice lo dice precisamente los equipos de fútbol o una orquesta en este caso sucedió eso de ese de ese hecho probado que es el actuar coordinado se aplicó esa regla de experiencia y se llegó a la conclusión de que efectivamente se podía por vía del indicio demostrar el acuerdo previo de estas personas que forma parte de ese de esa coautoría impropia de participación entonces nótese como depende el indicio para saber cuál sería eventualmente un ataque en casación pero repito si estábamos hablando en una época de graves indicios o dos indicios graves de responsabilidad pues eso en nuestro vigente sistema no aparece en el modelo en el modelo nuestro no simplemente pueden haber indicios que son muy graves repito que son indicios muy fuertes de los cuales se puede demostrar perfectamente la responsabilidad del acusado doctor González doctor julio gracias ahí lo dejo ahí un momentico no se me vaya que usted sigue ahí en la titular del partido el doctor rendón doctor ricardo rendón doctor González gracias mire le tengo una inquietud del doctor óscar valdovino pero voy a tratar de moldearla vamos a hablar de prueba de referencia en casación correcto entonces cuál es el vamos a comenzar tratando de moldear lo que dice el doctor valdovino cuál es el tratamiento que se da a la prueba de referencia en la casación digamos que en primer lugar ilustremos a los amigos sobre ese particular cuál es el tratamiento que recibe la prueba de referencia en punto de casación bueno depende la prueba de referencia si se trae al juicio como tal se 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 expone dentro de ese contexto ya sea porque el testigo no pudo porque el testigo no pudo asistir al juicio por muchas razones porque fue secuestrado porque quizás ya no podía hablar porque está impedido para llegar allá entonces se le da a esa prueba un valor pero no es un valor autónomo sino es un valor un valor que depende es un valor quizás tarifado en la medida en que en que en que esa prueba para que sea admisible de responsabilidad penal tiene que ser tiene que depender de otra porque la la sola prueba de referencia no sirve como como fundamento para responsabilizar penalmente a nadie eso sería como atacable por un falso juicio de convicción entonces porque en sí la prueba de referencia al entrar al juicio no entra como prueba directa sino entra con esa condición de que es como su término lo indica de referencia refiere unos hechos que una persona dijo antes del juicio esos hechos tienen la virtualidad de ser valorados pero deben ser como como lo han dicho todos valoradas en conjunto para que pueda ser tenida en cuenta y si no si es valorada como como prueba principal y todo el falso juicio de convicción entraría en casación para alegar su 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 propuesta existe tarifa legal de que no se puede condenar con prueba de referencia o sea una persona que que es condenada con prueba de referencia con exclusivamente prueba de referencia entonces es es una prueba tarifada y entonces entra el falso juicio de convicción eso es es importante correcto mire vamos ahora a tratar de darle un poquito más de concreción al punto si el legislador colombiano adicionó el artículo el legislador colombiano adicionó el artículo 206 con la ley 1652 de 2013 y consideró que las entrevistas que se le tomaban a los menores de edad para los delitos sexuales indiscutiblemente son prueba de referencia sobre esa premisa si eso es una prueba de referencia siempre entonces cuál ha sido el fundamento que tiene la corte para condenar por esos delitos tomando como piso probatorio ese tipo de entrevistas si lo que pasa es que el fundamento que tienen ahí que la corte ha expresado es que no hay ninguna otra prueba que que se pueda traer porque esos casos de esos ese tipo de conductas punibles solo se dan en espacios muy solitarios en espacios muy apartados y nadie más sino la propia víctima puede ser la la persona o la persona que pueda indicarle a la judicatura que el responsable de esa de esa conducta esta persona ahora si se si se piensa que es una prueba de referencia como como lo lo expone el abogado entonces por los por el criterio general tendría que ser una prueba tarifada así como lo explicamos antes pero la mayoría de esos delitos solo tiene el testigo el mismo testigo es víctima entonces se ha se ha hecho como una excepción a todo el procedimiento y se le da se le da un valor mayor casi como prueba principal y sobre esa base condena entonces la mayoría de demandas que se han presentado es atacando la convicción de eso justamente porque no es porque es una prueba de referencia entonces en esa medida hay fallas estructurales en la interpretación prueba de referencia y declaración de víctima del testigo de delitos sexuales en la actualidad tendría que absorberse en el juicio si tendría que absorberse si no va a juicio es lo importante para tener en cuenta porque de verdad es un problema que la corte no ha resuelto o mejor lo ha resuelto en favor de los derechos fundamentales de los menores por expresarlo así entonces un hecho en donde solo hay un testigo no lo pueden no lo dejan impune y más bien le creen le creen al menor y sobre esa base condenan a la persona entonces por ahí en mi criterio falta mucho desenvolvimiento jurisprudencial porque no todos y se ha demostrado no todos los menores que dicen ser abusados lo fueron entonces ahí podrían estarse cometiendo injusticias graves perjuicios mayores a personas yo tuve varios casos en donde un familiar convencía al menor que dijera que tal persona que le caía mal dijera que había abusado de él entonces en esa medida la prueba tiene que ser muy bien valorada totalmente integral esas preguntas esa valoración de ese testimonio del menor tiene que también traer otros elementos de contexto pero que lo principal ahí es la misma declaración del menor correcto la corte para justificar las sentencias que ha venido dictando en temas de menores doctor Solórzano quiero conocer su concepto nos habla de una estrategia que tomaron del derecho comparado en España que le llaman la labor periférica que tiene que hacer el fiscal es decir que el fiscal no solamente se conforme porque la prueba de referencia del menor es indiscutible fue adicionado en literal E del artículo 438 y está como prueba de referencia entonces dice como la prueba de referencia no se puede condenar por menores entonces trajeron un instituto del derecho comparado específicamente de España que ellos le llaman una labor periférica que el fiscal tiene que buscar otros elementos que refuercen eso ¿qué concepto le merece a usted que la corte haya traído eso desde España doctor Solórzano doctor Antonio a ver quiero que quede claro lo siguiente lo que ha dicho la corte se desprende desde la norma de hecho si la modificación corresponde yo iría a un primer inicio que corresponde a un desarrollo jurisprudencial de memoria no me sé la referencia en este momento lo disculpen pero es un caso fallado con ponencia de la doctora de la entonces magistrada María Rosario González de Lemos donde a un señor le imputaban un delito de acceso carnal por menor y básicamente la prueba que sirvió de fundamento fue la entrevista que realiza un investigador al menor entonces la primera discusión es si se podía valorar ese testimonio y la corte dice si se puede valorar el testimonio del menor a partir de lo que dice la entrevista lo que dice el investigador pero ojo primer punto se puede valorar segundo punto es suficiente y la corte dice no ojo si se puede dictar sentencia con fundamento en prueba de referencia pero no se puede dictar sentencia condenatoria exclusivamente con prueba de referencia entonces lo que está planteando la sala es claro la prueba de referencia en los casos de prueba de referencia admisible porque tendríamos a tener casos de prueba de referencia admisible y pruebas de referencia inadmisible me explico si a mí me llaman a declarar como testigo y yo voy a dar información de lo que me dijo a mi Juan y Juan está vivo esa es una prueba de referencia inadmisible la corte ha dicho en los casos de prueba de referencia admisible la prueba de referencia sirve pero no es suficiente porque hay una tarifa legal negativa no es la única que tenemos en Colombia de hecho el maestro Paón hizo referencia a la sentencia componencia de la doctora Patricia Salazar en un caso fallado por el tribunal superior de Popayán donde a una señora la condenan a partir de haber guardado silencio y la corte dice ojo eso es una garantía que es el derecho a la no autoincriminación ahí hay una tarifa legal negativa como también hay tarifa legal negativa en la ley 600 cuando se dicta sentencia con fundamento en los informes de policía judicial porque los informes de policía judicial no tienen el valor de prueba son simplemente un criterio orientador como diría yo también si se dicta la sentencia con fundamento en los anónimos porque los anónimos no tienen valor de prueba y creo yo puede generar discusión si el juez dicta la sentencia con fundamento en su conocimiento cuidado al juez no se puede dictar sentencia a partir del fundamento cuidado al juez entonces para para no extenderme y cerrar digamos lo que la corte ha dicho es no se puede dictar sentencia es condenatoria exclusivamente con prueba de referencia eso no quiere decir que no se pueda condenar teniendo en cuenta la versión del menor obtenida a través de un investigador pero se requieren elementos adicionales en aras de una garantía a partir de un caso donde tenemos una tarifa legal negativa que plantea que no sería suficiente es decir el informe del investigador sirve pero no es suficiente y el hecho se tiene que acreditar a través de otros elementos materiales doctor Carlos doctor Carlos entonces podríamos arribar a la siguiente premisa usted me dice como esa declaración del menor en punto de declaración anterior del juicio está considerada prueba de referencia y al hacerse el ejercicio de lógica que ese es el punto del hecho indicador ¿se puede aceptar la prueba de referencia como hecho indicador? a ver si vamos a hablar del indicio y vamos a decir que de la declaración del menor se infiere el hecho el hecho conocido como saber que el menor haya dicho que una persona de ciertas condiciones le accedió carnalmente pero el menor no sabe exactamente quién es diríamos que podría haber ahí esa declaración del menor nos permitiría establecer un hecho cierto que fue accedida pero no sabemos quién lo accedió ahí tendríamos digamos el hecho indicador pero no sería suficiente para poder entrar a determinar la responsabilidad penal probablemente habría que determinar si otras personas por ejemplo señalan yo vi a Juan salir del lugar donde se encontraba el menor y empezar a estructurar el tema pero si vamos a partir si vamos a hablar de el hecho indicador como hecho conocido estamos hablando de prueba indiciaria y tendríamos que hacer todo el proceso de construcción del indicio para poder entrar a establecer la responsabilidad penal y diría que con un indicio no es suficiente tendría que haber un conjunto de indicios que permitirán llevar esa información gracias gracias doctor Roberto avanzamos aquí estimados panelistas hay una pregunta pero antes la pregunta es exactamente que la persona que pregunta el doctor Javier Valencia y él dice el indicio es un estándar de prueba progresivo exige valoración o raciocinio de convicción judicial mayor en audiencia de imputación que en colegiatura de casación doctor Germán Pabón ¿cómo está usted? me lo cogí ahí fuera de base fuera de base mi querido amigo le repito algo muy muy la persona que pregunta es el abogado Javier Valencia él dice el indicio es un estándar de prueba progresivo exige valoración o raciocinio de convicción judicial mayor en audiencia de imputación que en colegiatura de casación ahora déjenme la despacio porque es que hay un hay un champús epistemológico si es un es una prueba es un estándar de prueba progresivo si él él lo da por sentado que es un estándar de prueba progresivo y pregunta que si eso exige valoración o raciocinio de convicción judicial para ahí para ahí como diría Heidegger Heidegger solamente analiza dos palabras estándar de prueba progresivo eso no se agarra con pinzas fuera porque no es estándar de prueba progresivo porque si hay estándar es estándar sencillamente podríamos decir parte de la estructura lógico formal con sus tres componentes hecho indicador inferencia lógica y hecho concluido que particularmente en vez de hablar de de hecho concluido me gusta hablar de conducta deducida e inferenciada e involucre además de la lógica formal los presupuestos de la lógica material que la conducta vuelvo y repito de allí fue donde sacamos el concepto una visión integral de indicio en materia criminal que dice uno no puede hablarse de indicio por fuera de la teoría y la acción dos no puede hablarse de indicio por fuera de las estructuras de autoría material autoría mediata coautoría estructura de la complicidad estructura del determinador estructura del interviniente para sintetizar la fusión o la unidad entre lógica formal y lógica material pero eso no tiene nada que ver con la progresividad ahí les di el radicado de la corte ahorita lo va a publicar en mi blog donde dice la pertinencia del elemento material probatorio con la conducta humana mire el tema de indicio no es un tema jurídico si alguien quiere conocer de indicios sería bueno que se diera un paseíto por el parque arqueológico de San Agustín Huila a los amigos de San Agustín Huila un saludo los que están ahí de Neiva y a los amigos peruanos que están Machu Picchu es el escenario más grande de la prueba indiciaria de no de la prueba indiciaria de los indicios porque es que el indicio es más allá de de servir de medio y conocimiento la concepción del indicio es de carácter epistemológico tiene que ver con la teoría del conocimiento que haya en que acá en nuestro proceso penal se habla de indicio en materia criminal es otra cosa pero en medicina no se habla de indicio sino de de síntomas en arqueología no se habla de indicio sino de huellas o vestigios y en astronomía no se habla de indicio sino de las señales del cielo hay que mirar el cielo hasta allí el primer pedacito de la pregunta la otra doctor es más o menos lo siguiente permítame dame un segundo ok entonces parte de la ¿sí? entonces ¿cómo se valora? dame un segundo la pregunta se me perdió acá ¿ve Antonio? sí y el profesor Carlos Roberto la sentencia de la corroboración periférica de la prueba de referencia es la 55.957 de el 12 de febrero de 2020 se refirió a la forma como se supera la prohibición de basar la condena exclusivamente en prueba de referencia a través de la corroboración periférica es muy buena esa sentencia sigamos la persona que nos preguntaba Javier Valencia partiendo de eso que usted le aclaró ya entonces dice exige valoración o raciocinio de convicción judicial mayor en audiencia de imputación o en colegiatura de casación ah no es que por eso lo dijimos al principio que el tema de falsos raciocinios o errores o por temas de falso juicio y legalidad o por temas de falso juicio y identidad lo dijimos esto no es un escenario exclusivo de la demanda de casación penal observa que observa que en los escenarios de controversias pertinentes el defensor que tenga una mirada casacional puede hacer uso de esas controversias pertinentes cuando el fiscal en tema de diferencia razonable de autoría o participación hubiese incurrido por ejemplo en falacias en escenar para oponerse a la imposición de medidas de aseguramiento que el tema de falso raciocinio se haya utilizado desde luego en las demandas de casación que es lo más usual pero eso no impide que un abogado al oponerse en sus controversias pertinentes al oponerse a la imposición de una medida de aseguramiento le ponga de presente visibilice que el fiscal al solicitar las medidas de aseguramiento incurrió alguna falacia por ejemplo en las del la falacia del no se sigue la falacia del no se quito pongámonos el caso de Evaluzi Catucci que hubiese sido el tema de 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 sistema acusatorio y que el fiscal ahí al solicitar la imposición de medidas de aseguramiento hubiese sacado el indicio del silencio el indicio del nerviosismo y el indicio de de no acompañar a los policiales al operativo entonces perfectamente por eso decía yo el el ojo de águila casacional el abogado que tenga miradas casacionales perfectamente lo puede hacer en controversias patinas al oponerse de medidas de aseguramiento pongamos otro caso que se utilice una falacia de composición al momento de solicitar una imposición de medidas de aseguramiento así sea así sea la imputación jurídica sea provisional es que el tema de la lógica no es exclusivo de la casación penal el tema de la de la estructura del indicio las reglas que el gobierno la inferencia el silogismo categorial y las reglas de los principios de la lógica de la ley y la ciencia no son escenarios solamente de la demanda de casación obedece en toda parte esa es en términos puntuales la respuesta que importa gracias doctor nos comprenderán las personas que hacen las preguntas que hay algunas que no las formulo porque ya las han contestado los panelistas entonces tenemos que avanzar con aquellos temas que no hemos explorado porque estamos casi tres horas de transmisión y pues yo creo que después de esto los panelistas me van a tener que mandar a mí en este tema pero bueno ahí le respondemos doctores tranquilos ahora que pase la pandemia lo recuperamos el doctor David Vázquez un saludo cordial a ese amigo de casación dice pregunta ¿cómo se ataca puntualmente la inferencia o conclusión del indicio si es pacífico el tema de cómo abordarlo en casación? entonces él mismo dice me refiero a cuál causal se invoca si violación indirecta derivada de error de hecho por falso raciocinio o hay otra posibilidad yo quiero compartir esta pregunta con dos profesores con el profesor Robeiro que estará por ahí el profesor Robeiro si profesor correcto entonces vamos a vamos a compartirla así él dice cómo se ataca puntualmente la inferencia o conclusión del indicio si es pacífico el tema de cómo abordarlo en casación primera parte y luego dice me refiero a cuál causal se invoca violación directa derivado de error de hecho por falso raciocinio o hay otra posibilidad entonces vamos a compartirla entre usted y el doctor Julio Acosta Durán mi querido doctor Julio doctor Julito acá estoy doctor Antonio muchas gracias y el doctor Robeiro no lo explicaba o sea ese ya me parece que es reiterativa la pregunta sí entonces si es reiterativa perdón doctor si es reiterativa digamos no le ocupemos tanto espacio sino lo más puntual él hace la pregunta primero que si en una parto de la base de que la sentencia se basa en prueba indirecta en prueba indiciaria si el error una vez se hace el análisis esta vez en la inferencia lógica pues entonces la vía de ataque es en ley 906 causal tercera de casación como bien lo dijo el doctor Robeiro Franco porque estamos frente a un error de hecho derivado de un falso raciocinio porque esa inferencia lógica se construyó pues por fuera de las reglas de la sana crítica en este caso sobre todo tenemos que hablar de las reglas de la experiencia la única manera de atacar la inferencia lógica en la construcción del indicio es por esa vía causal tercera de casación violación indirecta de la ley sustancial porque es un error de hecho por falso raciocinio en ley 600 pues sería lo mismo pero es causal primera cuerpo segundo violación indirecta de la ley sustancial error de hecho por falso raciocinio como dijo el doctor Franco estamos hablando de una cuestión eminentemente probatoria entonces no cabe ninguna duda al respecto no sé qué piensa el doctor Robeiro muchas gracias doctor Julio Acosta profesor así es ya digamos que el tema efectivamente en ese punto reiterativo y como digamos que la primer parte de la pregunta cómo cómo atacarlo en casación pues con contraindicios es decir si se formula un indicio a partir de con su premisa menor premisa mayor inferencias de forma inductiva deductiva digamos que la forma de razonar al construir la sentencia es formulando pues contraindicios digamos que esa sería la forma en el momento de construir ya con razón suficiente el escrito de recursos extraordinarios de casación penal esa sería digamos y ya la causal evidentemente ya el profesor Julio lo acertadamente lo dijo gracias gracias profesor gonzález gracias doctor doctor robert tiene algún apuntico sobre eso no sé si si escuchó doctor de pronto se me escuchó lo que manifesté de pronto los otros colegas no escucharon sí claro yo lo escuchamos está claro doctor robert sí ah bueno doctor gonzález decía que qué pena doctor gonzález decía que la forma de atacar pues sería con contraindicios digamos si sólo digamos está en prueba indirecta o indiciaría pues la forma correcta de con razón suficiente de argumentación claridad y precisiones con contraindicios nosotros también como sensores como casacionistas construyendo nuestros propios indicios sería la forma de contraatacar el indicio contra contraatacar el indicio con con indicios pues en sede de casación y la causal evidentemente como ya lo refirió el doctor Julio Acosta que coincidimos con el profesor en la causal tercera ley 906 falso juicio una violación indirecta de ley sustancial por error de hecho por falso juicio de raciocinio porque nos plantearon el tema de conclusión doctor gonzález hay otra cosa que el doctor rollo me hace caer en cuenta por ejemplo si uno considera que el tribunal construyó mal la regla de la experiencia una regla de experiencia para hacer esa inferencia pues le corresponde al sensor determinar cuál fue esa regla que creyó mal construida por ejemplo y hablándonos ahora el profesor que nos hablaba de las falacias a dominen por ejemplo si llega y dice llegase a decir el tribunal que es que la prueba de la defensa no puede no le admite credibilidad porque son fueron personas que son los familiares del acusado pues entonces en ese caso estamos hablando de eso es una falacia a dominen la está dominen ¿por qué? porque está desacreditando entre comillas le está restando por su asorio la prueba de la defensa legalmente practicada por un hecho simple y es que porque pertenecen a la familia del acusado entonces en ese sentido le correspondería al sensor aparte de determinar muy bien la falacia crear y advertir que el tribunal construyó una regla de la experiencia inexistente que es algo así como el tribunal construyó una regla según la cual siempre o casi siempre que el familiar de un acusado declara en juicio lo hace a favor de su familiar y esto definitivamente no puede ser considerado como una regla universal o una repito una construcción social que sea absoluta en todo lugar entonces esa es también la manera en como se puede atacar esa inferencia lógica por parte del fallador repito eso es muy importante me quedó sonando mucho la palabra que decía el doctor Ricardo pues que de todos modos todo esto va bien 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 pegadito de algo que se llama trascendencia que eso en el recurso de casación es supremamente importante muchas gracias gracias doctor nos faltan dos preguntitas les agradezco exactamente hay un abogado Sergio Clavijo dice existiendo la responsabilidad objetiva probada cuando un trabajador de una empresa llevando drogas en un paquete por su trabajo cómo atacar la responsabilidad subjetiva edificada con indicios en casación vamos a compartir esa pregunta entre el doctor doctor Rendón y el doctor Solórzano si no me comprendieron yo la repito doctor Rendón ¿el doctor Rendón lo tenemos? sí ¿ahí me escucha? ¿me escucha? ah bueno doctor González mire antes de contestar la pregunta la parte quisiera agregar dos dos circunstancias de las preguntas anteriores muy cortas mire en lo que tiene que ver con el informe de inteligencia ¿ahí me escucha? si si el informe de inteligencia si te escucha doctor si perfecto para la valoración del informe de inteligencia el informe de inteligencia es un criterio orientador que si entra al juicio debe tener el juez porque si lo valoran como prueba puede atacarse por falso juicio de legalidad justamente porque no es prueba ahora en el en en punto de la prueba referencia y de y de los menores hay dos cosas que tengo que aclarar la la colaboración periférica se refiere digamos a a a a todos estos conceptos psicológicos o de psiquiatra que pueden darle darle más fuerza al testimonio del menor en ese sentido si el menor no acude al juicio tiene que absolverse porque sólo entraría como prueba de referencia exclusivamente debería absolverse y por eso hay que verificar muy bien esa esa prueba periférica o de corroboración eso por un lado que quería que quedara claro porque son aspectos muy puntuales y además las las entrevistas anteriores si va al juicio se puede puede hacer parte como prueba referencia del menor entonces y la prueba ahora sí la pregunta doctor qué pena con usted pero no podía dejarlo ahí pasar eso está bien precisamente esa es la gracia del poro que estamos haciendo la persona dice que un trabajador de una empresa lleva un paquete y en el paquete va una droga entonces cómo atacar eso es la responsabilidad objetiva entonces cómo atacar la responsabilidad subjetiva edificada con indicios en puntos de casación cómo atacar la responsabilidad subjetiva en indicios de casación pues se ataca ese el dolo el dolo que le encuentran a esa persona estupefacientes entonces qué quiere decir eso el tipo penal dice el que lleve transporte lleve consigo no importa la finalidad sólo la tiene el sólo tenerla poseerla ya ya es doloso entonces cómo se ataca para decir que él no tiene ninguna responsabilidad pues habría que que mirar el contexto de la situación por ejemplo que le dieron el paquete y él no sabía entonces que él lo estaba llevando de un sitio a otro porque se lo dio un amigo y él siempre le hace los favores al amigo entonces ahí depende la situación concreta pues tendríamos que verla para atacarla en casación y no podría por ejemplo uno decir miremos como lo que pasa es mire dentro de las demandas de casación el 1% de las que se presentan ante la corte o el 1% un poquito más son las admitidas quiere decir que el 99% de las demandas son inadmitidas con ese rigor de de técnica uno siempre piensa bueno qué es lo que está pasando con los abogados casacionistas no estamos viendo no estamos enfocando bien el punto a atacar como la pregunta es como la que nos hace el abogado pues es muy hipotética y muy general no podríamos darle más alcance entonces en esas circunstancias nos la inadmiten desde luego que si a mí me dicen que el señor sabía tenía conocimiento que estaba transportando droga y todo eso pues entonces uno qué hace como casacionista uno dice oiga si eso está demostrado pues no sé para qué presentar una casación para qué perdemos el tiempo digamos es la ética del abogado en casación bueno y de todos los abogados es no hacer por hacer una demanda entonces el caso pues no no amerita duda porque la singularidad del mismo es que lleva que lleva narcóticos entonces en esa medida ya es potencialmente una persona que va a ser condenada es decir si no encuentra una justificación acorde a a a las explicaciones de por qué tiene ese paquete otra vez si el paquete se ve entonces hay muchas circunstancias como es muy genérica la pregunta no puedo ser más puntual doctor González si así es la pregunta es muy genérica y en ese contexto usted la respondió doctor yo yo creo que quiero ser muy respetuoso en este punto pero creo que se están confundiendo dos conceptos primero no existe responsabilidad objetiva en materia penal o sea creo que se está hablando es de edificidad objetiva y de edificidad subjetiva entonces si el tema es que una persona un trabajador lleva un paquete con droga y el trabajador no sabía que la que el paquete que llevaba era droga naturalmente yo tengo que construir un cargo para plantear que hay un error de tipo por ausencia de dolor para tratar de establecer que el que el trabajador no sabía que el contenido de la droga que el contenido del paquete era droga probablemente como tengo que destruir los hechos que indican que él llevaba un paquete con droga y si lo condenaron tuvieron que establecer que él era consciente de eso es un cargo necesariamente que se tiene que ir por vía de violación indirecta donde probablemente tendría que si está en el proceso establecer por ejemplo que se desconoció la prueba que indicaba que el trabajador no sabía o que el contenido de la prueba que el contenido del paquete era ilícito por ejemplo si dentro del proceso hay una prueba que indicaba que el paquete cuando ingreso cuando que la droga se encuentra es cuando el paquete llega a otra parte tendría que ser un tema necesariamente por vía de violación indirecta pero habría que mirar si un desconocimiento una prueba o si fue tergivizada una prueba para mirar si es un tema de falso juicio de existencia por omisión o falso juicio de identidad es un tema necesariamente de prueba lo que implica que es violación indirecta porque los hechos yo no los puedo aceptar si yo aceptara los hechos tendría que ir por vía de violación indirecta creo que desde el punto de vista de fundamentación teórica dogmática habría que plantearse un error de tipo lo que implicaría que habría que plantear una falta de aplicación del artículo 32 numeral décimo que plantea el error de tipo y en la estructuración del cargo habría que mirar cómo lo voy a estructurar pero eso sí depende de lo que exista en el proceso sí claro faltaría mayor descripción en los hechos pero importante la respuesta de los panelistas la última pregunta por parte del público si se puede decir así de los amigos es la siguiente un indicio grave lo hace el doctor Jaime Hernández un indicio grave se obtiene a partir de un hecho probado doctor Pavón doctor Pavón me está escuchando estoy escuchando cómo no gracias un indicio grave se obtiene a partir de un hecho probado dice en la pregunta al tamiz de una regla de la experiencia mientras que un indicio necesario se obtiene a partir de una ley de la ciencia no la pregunta es muy inteligente es muy inteligente pero vamos por partes ya habían hablado aquí de indicio grave de los dos dos indicios graves el adjetivo grave fue utilizado porque por grave es un saco roto donde cabe todo ahora si vamos a ver de indicio grave el contrario sería el indicio leve entonces no hay un referente entre lo grave y entre lo leve particularmente a mí me gusta en vez de hablar de indicio grave porque ¿qué es lo grave? ¿y qué es lo no grave? a mí particularmente me gusta hablar de indicio de responsabilidad penal en el grave en el en el texto de lógica el indicio en materia criminal dijimos oiga en vez de hablar de indicio grave hablemos de indicio connotante de responsabilidad penal o sea que no te con nota o con muestra la responsabilidad penal ahora fíjate una cosa la persona al compañero que hizo la pregunta si tú le quitas el tema grave al indicio de responsabilidad hagamos la construcción indicio grave de responsabilidad penal si tú le quitas el adjetivo grave no pasa nada porque el problema el tema del indicio no es que sea grave o lo que se pone en discusión no es que el indicio sea grave o no sea grave lo planteamos en nuestra charla el tema que se lo que se pone en la cresta del debate no es la estructura lógica formal del indicio en su en su estructura hecho indicador de inferencia lógica y conclusión lo que se pone en la cresta del debate de principio a fin en el sistema acusatorio es si el indicio es sí o no de responsabilidad penal entendiendo que la responsabilidad penal es un juicio valorativo complejo que involucra los tres los tres valorativos de la conducta punible ese como para el primer el primer set de la pregunta ahora Antonio regálame el el otro pedacito por favor dame un segundo la pregunta vamos a ubicarla un segundito doctor lo que sería la segunda parte él dice entonces si un indicio necesario se tiene a partir de una ley de la ciencia no ah ya no mira eh desbrozar el indicio no se obtiene a partir de una ley de la ciencia ni el indicio no se obtiene a partir de una máxima experiencia no el indicio digámoslo es el fenómeno lo que muestra lo que expresa lo que refleja el el indicio es la manifestación fenoménica con sus contenidos relación acabado acabado con el objeto conocimiento eso está dentro de lo que se dice la lógica formal en el hecho indicador en la premisa menor la máxima experiencia la ley de la lógica o la ley de la ciencia no lo dice Stein no tiene la virtud de sustituir al hecho indicador ni tiene la virtud de decir de llegar a decir lo que el hecho indicador o sea la premisa menor no dice por ahí no nos debemos perder no sé si me hice si fui claro en la respuesta no hay duda doctor vamos a ir cerrando pero yo quiero que ustedes le contesten Antonio yo les además del libro de introducción a la lógica de Irwin Cobby quería compartir también con todos mis compañeros de panel que acabó de salir hace poco si no lo tienen este libro excelente una mirada a la argumentación jurídica de una mirada a la argumentación jurídica de Renata Amaya González y de Nicolás Parra Herrera excelente texto el texto de Irwin Coben es de largo aliento no es tampoco difícil este libro es excelente y el otro libro que les quería compartir que también es muy bueno es el de metodología y argumentación jurídica de David Martínez Zorrilla creo que son tres libros dentro de todo lo que tengo de argumentación jurídica porque siempre tengo siempre tengo bastante cuando no es mucho pero creo que esos tres libros maravillosos y el mejor indiscutiblemente este el de este este es la mamá de Tarzán correcto doctor Germán entonces doctor Julio Acosta una pregunta a la yugular a la yugular mi querido doctor Julio usted con toda la experiencia que tiene en casación que es bastante hoy si usted fuera legislador y le propusieran qué cambios le haría usted a la casación para que fuera más asequible al público jurídico qué cambios le haría usted pues esa es una pregunta bastante complicada doctor ya le voy a le voy a contestar ya que estábamos de compras en la biblioteca yo no puedo dejar pasar la oportunidad hablábamos con el doctor Germán Pagón estos días y hay un libro acerca de falacias que quiero compartirlo y se lo recomiendo por lo sencillo es supremamente sencillo es este se llama falancias lógicas de Steve Allen es un libro buenísimo es sencillito muy 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 práctico ¿dónde lo compró? ¿dónde lo compró? ahora por el interno le digo maestro bueno vale entonces claro mire hay unas cuestiones que uno ve respecto de que sea más asequible el recurso extraordinario de casación mire que hay unas palabras que ha dicho el doctor Ricardo que son muy importantes por ejemplo si nosotros sabemos hay un estudio siguiente tal vez del año dos estudios que conozco acerca de las admisiones en demandas de casación había uno en el año 2009 de un doctor que creo ese compañero y ahora es notario en Buga creo en el valle hizo un estudio acerca de cuántas demandas de casación del sistema acusatorio se habían presentado y en ese caso para esa época decía que se habían presentado 239 demandas y de esas 239 se habían admitido 35 demandas de casación hay otro estudio más reciente no sé si es de la universidad en Tokio Universidad de Medellín en que hablaba en que más o menos en el año si no estoy mal hombre no lo tengo acá lamentablemente 2017 creo estaba más o menos hablando del 10 12% de demandas de admisión el doctor Ricardo por supuesto con muchísima más experiencia por ese pasado brillante en la Corte Suprema de Justicia pues nos dice y nos da unas pautas sobre todo aritméticas para entenderme si es tan poquito tan poco lo que las demandas de casación que se admiten entonces pues debe estar pasando algo en el censor en el casacionista yo consideraría que más que una reforma por ahora tal vez para agilizar el recurso de casación yo sí considero y considero así desde el principio que esa audiencia de sustentación del recurso ante la Corte Suprema me parece que debería desaparecer porque podría ser así como la demanda es escritural considero que los traslados de los no recurrentes también podrían ser escriturales y perfectamente se estaría respetando ese derecho de contradicción a ellos porque por ejemplo yo le puedo entender yo conozco demandas de casación por supuesto los aquí presentes también que son supremamente complejas grandísimas 500 hojas 800 hojas de una demanda de casación para uno tratar de sintetizar un cargo o unos cargos de casación que se hizo en una demanda de esas yo con todo respeto lo digo por esos grandes tratados de derecho yo trato de ser lo más sencillo posible en la construcción de una demanda de casación me parece que si algo es bueno y corto es doblemente bueno pero 10 minutos o 15 minutos que se puedan reconocer la sala de casación penal para la sustentación del recurso entonces sería pues un término totalmente insuficiente y qué decir entonces para la oposición a los cargos 10 minutos o 15 minutos que se haría para una demanda compleja entonces yo consideraría que formalmente se podría esa audiencia de sustentación del recurso de casación perfectamente hacerse de manera escritural como sucede todos lo sabemos en la ley 600 del año 2000 ya la cuestión que tiene por supuesto que en virtud de la modulación del principio de limitación y que permite la casación oficiosa yo considero que ese porcentaje de admisiones de demandas ha aumentado en la corte es decir ha habido como una ha sido menos exigente la corte suprema de justicia en eso y precisamente porque normativamente se permite que la corte supere esos defectos formales y falle de fondo recordemos que la admisión de la demanda de casación lo que significa es que la corte suprema de justicia va a fallar de fondo los problemas jurídicos planteados entonces ya con esa modulación del principio de limitación considero que se ha superado en algo de esto ya quitarlos o minimizar esos requisitos técnicos pues si bien consideraría que se yo podría ser hasta contraproducente me parece que lo que decía el doctor Ricardo y que sin duda ninguna eso sí aumentaría el porcentaje de casaciones admitidas es que no se recurriera simplemente por recurrir es decir yo no llevo el caso a la corte suprema de justicia simplemente porque si en el ejercicio que se hace en el ejercicio que se hace cuando se está construyendo una demanda de casación créame la mayoría de las veces uno puede notar con una mediana experiencia que el caso está bien fallado que el juez de instancia no cometió ningún error que por el principio de indistinguibilidad tampoco el tribunal cometió ningún error y como lo he dicho en otros escenarios si bien la casación procede formalmente contra todas las sentencias de segunda instancia en este caso ley 906 producidas por un tribunal superior materialmente solo procede contra aquellas decisiones que contienen errores entonces en ese sentido si no encontramos un error pues mal haría en recurrir a la corte suprema de justicia simplemente por recurrir y obviamente al llegar menos demandas que sean insustanciales por supuesto el porcentaje de admisiones podría aumentar entonces yo consideraría que tal vez lo urgente sería lo urgente no lo adecuado es el principio de limitación y el principio de limitación repito de acuerdo a la ley y como lo ha aplicado la corte suprema de justicia ha permitido la admisión de muchas demandas que formalmente no están bien construidas inclusive cazando las sentencias condenatorias o absolutorias en su caso muchas gracias doctor González gracias doctor Julio doctor Carlos Roberto si usted fuera hoy congresista de la república qué cambios le haría a la casación para que fuera más asequible sin quitarle su naturaleza por supuesto yo coincido primero no soy congresista ni pretendo serlo pero yo creo que además de lo que planteó el doctor Julio con el cual estoy de acuerdo yo sí creo que hay algo que es necesario que es que hay que aumentar los términos para presentar una demanda de casación 30 días es un término muy corto especialmente cuando si el abogado que actúa en casación no ha sido el abogado que ha actuado a lo largo del proceso y hay que construir cargos por vías de violación directa de hecho una recomendación es hay que ir transcribiendo las audiencias porque si yo soy el abogado que voy a actuar en casación los 30 días se me pueden pasar escuchando los audios y si voy a construir un cargo por vías de violación indirecta y tengo que entrar a determinar por ejemplo un falso juicio de identidad tengo que decir que el testigo al minuto a la hora de 5 minutos dijo esto y el tribunal está infiriendo esto eso es muy complicado yo creo que es necesario y siendo objetivos y muy respetuosos con la sala yo sí creo que el acto la audiencia de sustentación no tiene ningún sentido entre otras porque con todo el respeto a veces uno incluso observa que los magistrados ni siquiera están poniendo atención a lo que está manifestando el actor en casación creo que es mucho más efectivo la norma que tuvió hoy la sala que tomó hoy la corte a raíz del tema de la pandemia que es que la sustentación se va a hacer a través de un escrito que no puede ser superior a 10 páginas y donde va a dar un término de 15 días pero además creo que si no existe la posibilidad de que escuchen no creo que sea válido que uno tenga que ir a dar argumentos adicionales por una razón la corte va a fallar es la demanda no puedo incluir argumentos adicionales entonces me parece que hay que hacer como un acto de conciencia decir o hacemos una audiencia un alegato dentro de los 15 días siguientes como se establece en la ley 600 de donos gracias doctor roberto doctor doctor ricardo méndez ricardo rendón listo doctor mire a usted a usted permíteme permíteme le cambio la pregunta para variar discúlpeme en la causal primera del artículo 181 se dice falta de aplicación interpretación errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad le pregunto y ahí no cabe también el bloque de convencionalidad sí claro por supuesto porque la constitución a través del artículo cuarto emparejó y trajo por el bloque de constitucionalidad todos los instrumentos internacionales y uno lo que pasa es que en la mayoría de demandas los casacionistas citan el instrumento internacional pero no lo aplican y eso es grave porque dice el catálogo de derechos internacionales aquí se violentó el derecho de defensa pero no lo aplican en todo su contexto internacional y no lo descienden al caso y no y no se amparan en las normas que fueron presuntamente violadas entonces desde luego debe aplicarse y eso es una garantía del estado de derecho que tenemos pero además de la pregunta anterior me parece muy interesante y quisiera agregar dos cosas doctor González la audiencia de sustentación mire estoy de acuerdo con el doctor Agosta eso debe suprimirse por esa por los argumentos que él da yo diría que el mecanismo de insistencia debería suprimirse digamos que eso si ha operado una sola vez es un caso que tuvo quizás el doctor Gustos y que y que solo tuvo ese efecto de resto es una verdadera tragedia porque es es ir a lo mismo contestar lo mismo y no se salen del mismo eso lo llamó el congresista Fernando Carrillo cuando lo propuso el derecho al pataleo pero es un derecho al pataleo que tiene muchas fisuras porque tiene tiene unos límites pero siempre 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 el abogado cadenista queda ofendido y no es para menos porque le dedicó tiempo le dedicó todo quedó digamos en una posición muy difícil frente a la familia y a los que los contrataron pero como es una contratación de no de medios entonces no es de medios que tenga necesariamente que sacar un resultado pues eso debe entenderse además el tiempo para elaborar la demanda de acuerdo con el doctor Solorano debe ser por lo menos de dos meses y medio para que uno tenga tiempo de razonar bien la prueba mire yo duré tres meses en el caso de la hermana Leticia y no me moví o sea solo desayunaba y comía cuando me acordaba y de resto era de lelea eran como 18 cuadernos y además como fue construido por el tribunal de Bogotá con totalmente con 7 o 8 indicios y cada indicio estaba sub argumentado para darle validez a eso entonces el desgaste y la concentración para hacer una demanda es inmenso inclusive cuando y todos tendrán los que hacen demanda que creo que son todos los que nos están escuchando cuando uno hace una demanda y la termina dice miércoles no era por acá y falta un día o dos no que le queda mejor por este lado que vaya por el raciocinio que vaya hay muchas muchas eventualidades que que la norma no tiene en cuenta cuando uno está haciendo una casación y me gustaría también que se le diera más comunicación que se se publicara más todo lo que tiene que ver con las inadmisiones porque las inadmisiones son un criterios orientadores es allí donde el funcionario le dice señor abogado usted se pifió señor abogado el principio de razón suficiente no lo cumplió no tiene usted interés para recurrir el principio de contradicción usted lo 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 violentó ostensiblemente entonces es un criterio de educación de orientación que todos los abogados casacionistas deberíamos tener deberíamos tener y además me gustaría muchísimo que todos los abogados que presentan casaciones estuvieran más preparados para que ese porcentaje de demandas subiera con la inadmisión porque cuando se inadmite se admite la demanda uno ya tiene por decirlo así el 50% de ganado el proceso queda el otro 50% de probabilidades que casi tampoco nunca se da y las casaciones son de oficio porque es que además de eso las casaciones que se dan que salen con éxito no son son porque el abogado las presentó pero por otras razones entonces fíjese que las falencias que tenemos son inmensas y estas capacitaciones invitan a la reflexión estas propuestas como la que hace Germán Pavón es interesantísima de traer la de darle un un viraje un poco más amplio tras las las falacias para poder para poder llegar y para que la corte también se apersone de estos temas y bueno que se que ojalá se hagan se lleve a término una feliz modificación de para beneficio de todos Ricardo usted me regala el radicado de la sentencia que le casaron su demanda extraordinaria demanda de casación de la monja lo tiene ahí en la cabeza si si le faltan un segundito que aquí la tengo aquí la tengo y imagínese que esa demanda lo lindo de esa demanda es la construcción de los indicios y había un indicio que era de responsabilidad que era por 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 las malevolencia por decirlo así que tenía la hermana Leticia con la congregación imagínese tremendo uno tiene que leerse todo el expediente línea por línea para saber en dónde está marcado el indicio entonces si es si es si es que requiere uno más más tiempo mientras el doctor lo ubica y lo puede pasar por el interno doctor Germán doctor Ricardo no es que no es que no es por el interno porque es que esa 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 es esa sentencia es de mucho estudio pero yo no recuerdo el radicado 19 7 33 la Leticia López Manrique del 12 de mayo de 2004 el ponente el doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego recomendada esa lectura para los estudiosos de casación demanda presentada por el profesor Ricardo Rendón Puerra goleador 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 maravillosa demanda extraordinaria demanda doctor Germán gracias doctor Germán cuéntame de manera muy puntual con su experiencia usted que le cambiaría la casación para que sea más asequible sin que se rompa su naturaleza no es que el problema no es cambiarle a la casación en materia de la concepción de de las causales y los sentidos de violación está puntual coincido con con Ricardo y con con Carlos Roberto en los tiempos de para preparar la demanda ahora si la demanda ya se admitió pues no tiene sentido sustentar o sea porque es como ponerle un agregado un agregado un agregado más muchas veces se presentan demandas por por presentar la demanda por por ganarse unos unos honorarios pero no hay cabida no tienen cabida en el caso de de Julio Enrique pues él no sufre él no sufre de eso porque Julio Enrique ha presentado 70 veces sustentando demandas ante la corte es hacer un estudio muy juicioso si no es cambiarle a la casación en su en su estructura en sus causales no dar más tiempo para para la elaboración de la demanda quitarle el tiempo quitar eso de la sustentación ahora es sustentación escrita ya se lo admitieron para que además tema de de sustentación la casación es en vez de ser un o este tema de los inferencia lógica ataque de inferencia lógica en vez de ser un sufrimiento tiene que ser un divertimento la casación penal termina uno convirtiéndola en un divertimento en un gusto y y por eso pues estos foros estos foros eh y ha sido un gusto compartir con con Carlos Roberto tu profesor con Julio Enrique con con Ricardo ojalá que lo vamos que podamos hacer otro parecido invitando a al profesor Alfredo Gómez que cuando lo llamé a tal como a todos ustedes sobre otro tema en temas casacionales porque es bueno seguir haciendo pedagogía para para apostarle a lo que se denomina desmitificar entonces profesor Antonio muchas gracias por este foro a los compañeros muchas gracias por por vuestra compañía a los amigos del chat muchísimas gracias y repetirles que todo el texto de la conferencia en un en un en un ratito la voy a estar posteando en mi blog en facebook en twitter le hice muchas correcciones y está para que lo quieran utilizar está con las citas con los libros que le hice el texto original de esa conferencia son 56 páginas ya estará publicado para que los los que lo quieran estudiar y bueno muchas gracias el doctor rovairo doctor rovairo si doctor antonio gonzález vamos a culminar con usted pero no lo puedo dejar por fuera en muy cortico tiempo usted le cambiaría algo a la casación o la deja como está si digamos que lo que han dicho los demás profesores y el maestro pavón incluido simple y llanamente una observación que la hemos o no la han hecho en cuanto al tema del artículo 183 pues básicamente donde donde refiere que además de los términos que se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos entonces de ahí ha surgido que algunas críticas que se ha hecho porque pese a que cumple con el formalismo el ritualismo el tecnicismo pues que algunas están inadmitiendo pero en el auto de admisión en algunos aspectos están sustanciando entonces digamos que si cumplimos las rutas metodológicas de la casación en punto a las reglas que contemplan el articulado pues digamos que eso sería algo de mirarlo es decir si se admite se admite pero si no se admite pues no no voy a argumentar de fondo porque pues realmente el censor o el casacionista pues sí queda aburrido que le inadmiten pero le sustancian la demanda entonces digamos que esa sería como mi observación respetuosa para la corte en punto a si se cumplió con el formalismo pues que se admita colegas amigos si gustan despedirse doctor julio un minutico se despide cada uno del foro y cerramos de esa manera yo anticipadamente le doy mil gracias hemos hecho un logro académico excepcional yo creo que la verdad sin ánimo de otra cosa es la primera vez que se logra hacer un foro en esta magnitud y mucho menos y mucho más con herramientas virtuales doctor julio despídase por favor bueno muchas gracias doctor antonio germán pavón maestro amigo muchas gracias por la invitación doctor carlo roberto compañero como decíamos en alguna oportunidad compañero de luchas académicas doctor ricardo rendona quien aprecio mucho no sabe el aprecio que le tengo y como le había dicho al inicio las gracias que le doy por esa enseñanza particular que me dio doctor robeiro aunque no tengo la fortuna de conocerlo me agrada mucho su presencia a todos les mando un fuerte abrazo hoy día sábado ha sido un evento verdaderamente muy bueno si se quiere divertido porque mira llegamos ya acá casi cuatro horas sentados y vimos que de todos modos la gente estuvo pacientemente escuchándonos yo les agradezco mucho en nombre en nombre mío en nombre de mi familia también no puedo dejar la oportunidad en nombre del colegio de abogados penalistas de colombia doctor antonio muchísimas gracias gracias doctor doctor ricardo despídase por favor claro muchas gracias doctor gonzález por el espacio que nos da a germán pavón por la invitación al doctor solórzano al doctor roveiro que no los conozco sino por lo que escriben dicen pero es un conocimiento importante y científico para mí me encanta el doctor julia costa pues si me acuerdo hace 20 años que nos reunimos y comenzamos a hablar temas jurídicos me encanta que haya seguido este camino y mil gracias a todas las personas que han estado con nosotros en un tema tan apasionante y tan fuerte es un tema que duerme pero cuando uno lo lleva en la sangre despierta gracias por todo muy gentiles doctor roveiro despídase por favor muchas gracias doctor antonio gonzález a usted y a todo su grupo de trabajo gracias al maestro germán pavón gómez por la invitación me honra haber estado con tan importantes juristas conocedores de la temática de casación penal tengo que aprenderles mucho doctor julio con su experiencia al doctor carlos horror sano al doctor ricardo y bueno a todos y al maestro germán pavón como mi maestro y de muchos más muchas gracias de verdad de corazón y gracias a todos los que estuvieron ahí hasta este momento escuchándonos muy amables de corazón mi gran amigo doctor calo roberto profesor despídase pues muchas gracias primero al maestro germán pavón un verdadero placer y un honor que haya permitido que me haya invitado a esta convocatoria a mi amigo julio enrique pues un placer compartir contigo un saludo muy respetuoso al doctor ricardo al doctor roberto y y antonio muchísimas gracias de verdad ha sido una oportunidad hermosa a quien nos escucharon muchas gracias han sido ustedes muy generosos por habernos escuchado de hecho creo que ha sido realmente fascinante una actividad un sábado de 4 de la tarde a 8 de la noche estoy en mi oficina trabajando en este momento porque el internet de la casa me vayó y mi familia no me cree que estoy en una actividad académica a esta hora para mí ha sido un verdadero placer y como decía el doctor ricardo los que hemos estado en el mundo de la casación pues es un mundo apasionante un mundo que lo coge a uno y pues esta actividad académica ha sido francamente placentera muchas gracias a todos muy amable germán pavón cierre usted la transmisión y apenas usted termine inmediatamente le agradecemos a todos los que nos escucharon que sigan con nuestro plan de capacitación eureka penal ahí estaremos mil veces gracias a ustedes por su tiempo de verdad es un tiempo valioso lo interesante es que estamos sembrando una semilla en un tema que a todo el mundo le parece espinoso y complejo pero este es un camino y todas las instituciones jurídicas que son espinosas y complejas toca irlas derrotando desde el punto de vista del aprendizaje del conocimiento y de la práctica doctor germán usted cierra gracias muchísimas gracias recordando que cuando pensamos en este tema con antonio sobre la censura de indicios en casación penal inmediatamente le dije aquí no puedo estar solo en este tema al primero que llamé fue al doctor Alfredo Gómez Quintero para pedirle que nos acompañara luego a Ricardo al doctor Calo Roberto a Julio entonces muchísimas gracias profesores amigos a Calo Roberto a Roberto a Julio Enrique y a Ricardo por haber aceptado esta esta invitación porque hoy hemos estado hermanados en un en un tema que que nos apasiona ojalá que Julio Enrique en este canal se preparara un tema donde fuera el exposición central y nosotros fuéramos sus co-equiperos y ojalá que Ricardo pensara me gustaría pues le hago una sugerencia que sobre esa demanda de casación que que usted hizo Ricardo que es el tema de indicios o es una sugerencia nomás o el u otro tema porque es que esa demanda fue extraordinaria la desde luego en manos suyas mucho más pero que preparara eso y nosotros hiciéramos el como co-equiperos y ya que el doctor y volver y invitar al doctor Alfredo para que nos acompañe el maestro Alfredo Gómez Quintero es un excelente profesor y excelente casacionista muchas gracias y a los compañeros jueces fiscales defensores que nos acompañaron mi gratitud por por habernos podido encontrar de nuevo y bueno Dios los guarde Dios los bendiga hasta siempre gracias gracias chao muy amables todos gracias bendiciones hasta luego bendiciones a todos gracias por todo gracias 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 por ver el video.